El orden de los factores si altera el producto Yo quiero hablar de que mi madre tuvo un final bueno después de una serie de mierda Debo estar bien el final Yo quisiera hablar tantito de decirles lo que pienso en los primeros dos episodios de Resident Evil 10 serie ¿Ya tiene dos episodios? ¿Tiene todos? ¿Dónde salieron todos? ¿Dónde salió? Netflix ¿Por qué no? Es que la verdad es que eres Eres fan villamelón Por eso también no estás tan enterado Las cosas como son Javi Apenas hoy nuevo wey Hoy vengo tóxico porque la vida me ha puteado muy feo Ya vi Perdón que lo mando Javi Por Whatsapp estaré chido Si la neta si lo merece David David se le fue bien cabrón No si dilo 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 y Porque me interesa Necesito algo ¿Cómo David? Es que wey Raza Raza La cuestión es que David Mario Empezó y el wey era como de Esta semana nada puede salir mal Es el aniversario fenomenoide Así es Nada va a salir mal Corte A Todo salió mal Resulta que decir Que Que El 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 verdadero asesino de Paco Stanley Era Era su patiño ese Saludos Y obviamente revelar footage De como De como emulamos en Nintendo Nos tiraría nuestro show Fue un gran show wey La neta fue algo increíble Que no va a volver a pasar Esa madre nunca va a volver a pasar Pocos episodios perdidos De Xenomenoide El de la semana pasada Fue uno de ellos Su primer beso El episodio 56 De Xenomenoide Me contó Bicho Franco Que toda su semana estuvo culera Porque no hubo Xenomeno Show Ajá No es que eso pasó No hubo Xenomeno Show De todos De todos Y de pronto llega Y nuestro O sea Mario ya diciendo Que le cagué la vida a todos No mami O sea llega David bien chido Me está combaqueando Me está combaqueando Nosotros tres le cagamos la vida a todos Esta vez No fui yo Fui yo al chile La cosa Es que cuando ajusté El volumen del escritorio Para Undertale Porque el juego es en el escritorio Y no quiero que se escuche tan fuerte Ya no lo regresé a su lugar Y yo dije Ah O sea el pedo fue Que streameara Undertale Así que Y es que todo mal Porque aplica además Un DC Ali Y en stream En un momento En donde no debe uno salvar Yo en el pánico Salvé Y eché a perder Toda mi partida También fue eso Era un augurio Mario Era un augurio Pero bueno chicos Bienvenidos a un Ceno Show más A ver Como todos sus lunes Como siempre El galán De la barba Es Mario El otro galán De barba Es Javi Y este galán De poca barba Soy yo Diz y Ali Y esto es Un Ceno Ciel All right Y Perdón Mario ¿Qué ibas a decir? Iba a decirle a Javi Que nos presentaba Porque era Chupupulaño Sí es cierto Porque eso pasó En el capítulo Perdido Puedes presentarnos Javi Acaba de ser Tu cumpleaños En el capítulo Perdido Le hicimos Lo de su cumpleaños Adelantado Ahora va a ser Su cumpleaños Estuvo pornográfico Ahora también Su cumpleaños También También Dos enumenoides Dos ausencias Dos cumpleaños Pero 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 Buenos días Buenas noches Y buenas madrugadas A todos los que están viendo Hoy Su Ceno Show Sabroso Mi nombre es Javier Panty Medias Javo A mí me acompaña Esta cosa preciosa Diz y Ali Y el Barbón Azul El más rápido De todos Así le dijo Ella Es Mario Kennedy ¿Cómo están? ¿Qué es esto? Bienvenidos Esto es su Ceno Show Otra vez Porque estoy llamando Pero ahora Con más energía Con más entusiasmo Porque Ahora que No tuvimos Show Va a ser El doble De presentación El doble El doble De presentación No de hecho Este es un capítulo De tres horas Así que Si Stranger Things Lo hizo Sí Es que Chavos La neta Yo no Insisto Cuando Yo dije No es mami Lo de Paco Stanley Nos lo tiraron Pero bueno Por lo menos Nos tiraron un episodio Y no nos pasó Como nuestra Amada Querida Cosa bonita Cosa preciosa Just Top Que fue Le aplicaron La blepearon De todo YouTube Con el Ceno Chisme Ahí viene la pleca De Ceno Chisme Aunque todavía no existe Pero Ahora que Ya me está ayudando Me va a hacer Una pleca De Ceno Chisme Este Como ven Chavos No creen La neta Ya fuera de mami Que ya sufrió Mucho Just Top Mira Yo vi Yo vi una story Yo vi una story Y bueno Es que no sé Es que pueden ser Patadas de ahogado Porque lo que decía En ese story Porque Instagram todavía No la funa Es Miren Me tomaron mi canal Pero pues ustedes Saben que Al Chile Yo ni quería Seguir haciendo videos Pero ahora sí Que Y los Y los Este Y los chamacos Que culpa tienen ¿No? Y este Y salió O sea Su chamaco Era su marido Porque también En este El lapso Que no hemos hablado De ella Ya se casó Y ahora también Está embarazada La señora está Casada Y embarazada Que tiene una vida Ya va a tener O sea El pedo El pedo De fondo No es que cancelaran Su canal Sino que esa cosa Se está multiplicando Y próximamente Yo no produzco Sí También va a tener Su canal De YouTube La criaturita La criaturita O sea Va a regresar En forma Es como el final De la primera De Godzilla Que al final Se ve un huevito Ah sí Alba del 94 ¿No? Ajá Y de ahí viene La serie animada Que es una gran serie De Godzilla Por si alguien la pudo ver Yo le decía A Gotsuki Pero sí Es un buen nombre Es un buen nombre Para un pequeño Godzilla Sí Bueno Godzilla Godzilla canónicamente Tiene un hijo Que está todo horrible Y regordete Y Godzilla lo odia O sea Nunca había visto Tanta decepción No había visto Tanta decepción Desde The Voice Hacia tu estirpe Pero eso se va a hablar Después Oye Pero bueno Para los Se no escuchas Quién sabe Por qué La canceló YouTube Ok Fue porque Just Top Ya sabemos Que le habían tumbado Su canal Por un rato Por toda esta polémica Que se hizo Con ella Y que fue la casa Y todo Pero ella dijo Yo quiero seguir Ganando dinero Sí Entonces sacó Su nuevo canal Y entonces dijo Así no funciona Sí Y que además Y que además Le dijo Mira morra Así no se hace Bájale a tu desmadre Y le dijo Fuck you Y le dijo Fuck you Y le dijo Fuck you Hasta que Señor YouTube Dijo Ah sí Fuck you Fuck you Tú Mira En defensa En defensa De Just Top Eso viene En los En los términos Y condiciones De YouTube Que nadie Le iban su vida Entonces no la culpo Por no estar El consciente De que Aparentemente Cuando te cancelan Tu cuenta Es estar en contra De las normas Tener otra cuenta Este De donde puedes monetizar Para evitar Como que Lo anterior Es una mamada Sí conozco Muchos artistas O YouTubers Que de hecho Han hecho Lo que hizo Just Top De que le cierran Una cuenta Y hacen otra Para seguir ganando dinero Pero nunca había Escuchado El No Pero Por ejemplo Este Canales Latinos Como no sé Este El del escorpión dorado Que creo que El vato Que lo administra Pues tiene como Tres canales En algún Ajá En algún punto Que él Llegar Ojalá Dios Mediante No la cague Este Pero que la cagara Y lo metieran al bote Y todo eso Y este Le cancelan un canal En teoría Sus otros canales Que a lo mejor YouTube Olvida Que están ahí No los Cancela Y monetizan Esa es la infracción Porque ahí más bien Es culpa de YouTube Este No O sea El pedo no es tanto Es el pedo Es que sigue siendo Contenido en estos Otros canales Y de hecho Por ejemplo Como dijo Mario Se llevó Se llevó del baile También a su esposo Porque La cuenta de su esposo Estaba a nombre de ella O sea Lo importante es Quién está recibiendo El dinero Entonces Me imagino Que no es ilegal Si está monetizando Videos viejos Pero el pedo Es que obviamente Su esposo Empezó un blog Ella empezó Otro canal Y luego Los Es que le blindaron Todo Su canal principal Su canal secundario Su canal de pareja El canal del señor El canal de La señora que le limpia El canal de su mamá Bueno Vamos a limpiar En realidad Eso le pasa Porque ella tenía El control de todas las cuentas O sea Afortunadamente Y algún día Eso pasa Senomenoide Simplemente Nosotros hacemos otra cuenta Y es pedo de Mario Lo que pasa Si así es Al que meten A Mario Ese ya es su pedo Porque el dinero Le cae a él El dinero le cae a él Ese es su pedo Quería ser tesorero ¿Verdad? Sí, él quería ser el tesorero Por si ya saben A qué casa robar Es la de él ¡Ay, no! Espérate Que él ya dijo Que vive en Tlalepantla Sí, sí No, él vive Él vive en Cateponk Así como lo ven Güerito Es güerito de Cateponk Este Tiene su Tiene su quesería Lo vamos a doxear Aquí mismo No, pero pues La verdad Qué gacho Yo sinceramente Ya fuera de mamada No, no, no Ya sufrió mucho O sea, miren Ya le destruyeron La carrera Ya no tiene nombre Ya la metieron Hay que recordar Ya la metieron a la cárcel Ya estuvo en la cárcel Entiendo que la gente Ya no la quiere ver más Y me parece bien Si ya la gente Ya no quiere tener Nada con ella Me late Pues ya no Ya déjenla en paz Ya Técnicamente Ya pagó su Su condena Con la Aunque ahora Tengo una pregunta Yo la veía muy Aliviada Porque ya no va a tener Que hacer estos videos Políticamente correctos Que se veía Que le cagaban En la madre Hacer Es toda una Homelander Es Homelander Ella, eh Oye En qué momento En qué momento Pasó O sea Llegó así Este Un día le va a volar La cabeza A uno de sus haters Así Y todos Sí, yo, sí Y ella Ya estás Pero justo Eso me intriga Porque aparte Me gustó México Bueno, no, espérame O sea, se ve aliviada Porque ya no tiene que hacer Sus videos Todos estos Obviamente no quería hacer Pero también Yo creo que está emputada Porque perdió su fuente De ingresos Con dos sencillas aplicaciones Entonces yo creo que eso No le fascina a la morra Ajá, no le dio mucha gracia Oye, sí Porque fuera de eso ¿Qué hará? Nada, güey Son influencers Son influencers que viven de esto Tú y yo Nosotros tenemos un empleo Esos viejos pedorros Viven de Viven de De hacer Así que muchachos Si quieren que nosotros Seamos sus influencers No Dónenos Dónenos mucho dinero Muchos dineros Mucho dinero Mucho dinero, sí Bueno Que además También el término este De influencer Ya como que se fue degradando Con el tiempo Ahora lo cool Es decir Nunca tuvo nada Creador de contenido Creador, cierto Sí Creador de contenido Es la versión No cringe Ajá La verdad es que fíjate Influencers son todos Los vatos pedorros De TikTok Perdónen amigos Este Y creador de contenido Son los que Hacen contenido en YouTube Y ganan dinero Todavía no estamos En ninguno de los dos campos Javi Es creador de contenido De un TikTok No, no, no Yo aspiro a ser influencer Y que algún día Pedir mi comida gratis Oh, no Y hacerle Cosas de influencers Pedir comida gratis Este Darle Cepillos Darle pasta Que Nintendo Que Nintendo Nos mande Codiguitos De sus juegos Antes de que Los lancen Para que los podamos Jugar Y sus Este Sus goodies ¿Qué? De hecho hace poco A Nintendo Aquí está el pan Pero no quieres ver PlayStation Xbox Aquí está el pedo Que amigos De fenomeno Acá Este O exclusiva Ya nos seleccionaron Para nuestro primer test De juegos Va a ser el Exoprimal Que va a sacar Capcom De estos dinosaurios Mira, Capcom ya lo hizo ¿Qué le impide a Nintendo A Xbox Y a PlayStation Hacer lo correcto? Lo que hizo Capcom Dándonos el Exoprimal Es lo correcto Amigos Le llamé al creador Le dije Wey Tengo un canal ¿Qué pedo? Y me dijo Te lo mando Ahorita te lo mando Wey Papi Obvio No mames Te amo ¿Cuántos son cuatro? Ok, ahí les va Y ahí nos dices todo Como en casa de Toño Cuando te dejan la cuenta Y un papelito de satisfacción Y una pluma Exacto Ahí Dices que tan culero Está mi juego Pues Pero bueno Pues esa es la historia Esa es la caída De Just Stop La Ascenso, encarcelamiento Y caída El ascenso y caída Héroe De YouTube La neta Yo espero que algún día Yo estoy contando los días A que Yayo Gutiérrez Haga un crimen Para que los Ya lo hizo Pero como Como no estuvo tan chido Se lo ¿Qué hizo? No fue noticia Pues este Que esta ¿Cómo se llama? Esta otra morra Ixpania Le expuso sus cochinadas Este Pues cosas de fotos Nudes Y esas madres Que creo que tuvieron Una especie de relación rara Y que la toqueteó Y bla 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 Qué feo Eso ya Fue más o menos En la época de Yayo Gutiérrez Dejó de ser youtuber Y luego luego Le entró A las mañas De ser productor ¿Verdad? Con todas las mallas Sí Era como de no mames Ya soy productor Ya puedo manosear el talento Yo puedo manosear Es como las señoras Que van a ver la verdura ¿No? Es exacto Así es como No Pues es que lo que hacen Todos los productores Son unos viejos cochinos Sí Si no No hay razón Para meterte Al mundo del espectáculo Pero Pues bueno De hecho Justamente hace poco Estuve checando Hay un podcast nuevo Se llama el Nintendo Podcast Que son de dos chavos Que parte de Porque ahorita justo Me acordé con lo que Estaba diciendo este David Son unos chavos Que pues simplemente Ellos en algún momento Fueron Este Partners De Nintendo Del este El programa Donde les regalan juegos Antes de Que salieran ¿No? Como a la comunidad Que de hecho Te bajaban cosas Y subías Aunque sea un Un gameplay ¿No? Ah bueno Esa era la época rara En la que Yo Mi Nintendo Era súper cabrón Así que no te dejaba Ni saber Ni subir gameplay Y luego Tu verían como esto De ah bueno Tú eres partner Y tal Embajadores Son los embajadores De Nintendo El programa de embajadores Y ellos lo sacaron Y me encanta Porque su podcast Es hablar del oculero Que es ser parte Del ser embajador De Nintendo Que está de la ultra Porque en general Es como de Es por un lado El hecho de que Nintendo te manda Juegos Para hacer review Pero por ejemplo Nunca te paga Porque hables bien por ellos Es como Ah si toma Este Te regalo Breath of the Wild Pero Ah bueno Ok va Pero tu Breath of the Wild Puede llegar Una semana antes O dos semanas después Entonces como creadores De contenido Pues ellos necesitan El video Hasta donde se Por lo menos Hoy en día Ya son como Muy puntuales Y si te lo dan Como dos O una semana De anticipación Pero También estaría interesante Poner en la mesa Porque por ejemplo Si Nintendo Nos empezara a mandar Cosas A mi me costaría Mucho trabajo Ser objetivo Sabes No bueno Y aparte Ajá Exacto Si me llegaran A mandar Nintendo Su nuevo juego De Kirby Bolitas Y postres Que si se ve bonito Pero honestamente No tiene mucha Profundidad O El Wii Sports O el Mario Fútbol Ajá Que toda la gente Que obviamente Que no tiene Ese tema De que les mandan Los juegos Que han hecho Reviews Que dicen Estos pinches juegos Si no tienes online Valen pa pura verga Si me lo mandan A mi me costaría Mucho trabajo Ser objetivo Porque O sea Es como de Wey Nintendo Me está mandando Cosas Si Si Es como de Hablar bien Es como de Este pinche juego Culero Cómpralo Si Que ese es el pero Es como Es como yo haciendo Un review de Sony Claro Y a ti no te mandan Nada Exacto Aunque no lo de gratis Yo voy a decir Ah estoy un bonito Si Pues es que es mucho Ese compromiso De hecho ellos hablan De justo como era Como de Sentir el compromiso Como de Ah no mames Gracias por enviarme El juego Pero si está culero La neta no me gustó Yo creo que debería De haber una relación sana Como de Mira si te agradezco Y ojalá me sigas Mandando tus juegos Pero ten en cuenta De que si voy a ser Muy objetivo Con este pedo O que te paguen Por promocionar Su puto juego ¿No? También eso estaría chido Es que La parte La parte de la monetizada Es Si estuvieran comprando Tu opinión ¿Estás de acuerdo? No No Bueno O sea Te van a dar dinero Por decir que tu juego Está culero Pues ahí no le sale O sea Si te pagan Es para que digas A huevo Que su juego Es una chingonería Bueno Ahí por ejemplo Yo he visto que muchos Yo he visto que muchos Lo que hacen Siempre al principio Porque es hasta parte De la ley Que tienes que decir eso Este video estuvo Sponsoreado por Nintendo Y luego ya te podías Aventar otro Donde le hablas Hablas mal del juego Porque por ejemplo El vato tenía un deal Porque le mandaron Sinoblade Chronicles Y el wey No le gusta para nada La saga Entonces Si fue como de Ay verga Me llegó este juego Que no me gusta No me interesa Y de por eso Es un juego difícil De meterse a un Cuando te gusta Y ahora tengo que hacer Un review Ahora tengo que hacer Tarea ¿No? Que luego van a empezar Tarea Y que me tiene que gustar Entonces justo De hecho Otra de las historias Es de que Lo invitaron al E3 Y el wey voló Para llegar al E3 Y cuando llegó No tenían su nombre En la lista Y cuando por fin Lo dejaron entrar Y adentro No lo dejaron probar Ni madres Entonces si fue como de Dude ¿Para qué pitos Me trajiste a E3? Y nada más fue como para Porque dijeron Oye wey Me invitaste ¿No? Y dijo Ah sí Y le dio un pase general Es como de O sea Pero eso fue después De como cuatro horas De estar esperando Que alguien lo entendiera Y si fue como de Ah no mames Y luego quiere entrar Y es como de No pues no Tú no puedes entrar A ver los juegos Y es como de Wey entonces ¿Para qué chingados Me trajiste? ¿No? Entonces pues sí Sí está como Como gachón eso Pero pues bueno Es un poco Porque ahorita Igual también estaba pensando Justo ahorita De lo que estaba diciendo David Está raro ahorita Nintendo ¿No? Con los juegos Como de De deportes Que se ha estado Aventando estos Spin-offs Que son juegos Que están como Técnicamente bien Pero se sienten Como vacíos Como Mario Strikers Wii Sports Como que no tienen Carnita A pesar de que el juego Está bien O sea yo jugué El demo de Mario Strikers Estuvo padre No sí O sea también nos falta Mucho de profundidad En cuanto a los juegos De fucho Pero el pinche tutorial Estaba bien complejo Es como de No si quieres Que la pelota Tenga efecto Tiene parris Era como de No si quieres Aventarle pase a Mario Pero que le llegue Del lado derecho Para que pues De con esa pierna Y que agarre efecto Hacia el lado Donde está la portería Unas cosas así Bien avanzadas A lo mejor yo me estoy Emocionando mucho Por cosas que han estado En juegos de fútbol Desde siempre Nah Nah Bueno pero Si o sea justo Si es como Yo solo quiero jugar Si no y yo nada más Pude jugar el tutorial Porque ya al final decía Ah cómpralo Para jugarlo Completo Y el juego completo Es eso Es como juega en línea O sea lo que quisieron O sea lo que quisieron hacer Con ese juego Es un juego competitivo El pedo pues es ese Que pues Todo el La carnita está en el online Y en jugar un chingo Para poder sacar Estos upgrades De trajecitos Y demás Mamadillas Y este El juego El juego single player Pues está Muy limitado No está Daisy Eso es un gran Eso es un gran pedo Porque también pasa lo mismo Con O sea como Yo no diría que Bueno si tiene mucho que ver Siento que Nintendo tiene como ahorita Esta dicotomía rara Que por un lado Se esfuerza por entregar Productos de calidad Excelente Excelente Porque Mario Strikers Es un gran juego Mario Golf Es un gran juego De manera técnica O sea Todo lo que propone Hasta el tenis Este Wii Sports Todo lo que proponen Está bien chido ¿No? Y incluso Wii Sports He estado viendo Que la manera En la que lo puedes jugar Tiene cosas bien padres Es un juego De altísima calidad Pero Al mismo tiempo Que hacen eso Como que le está dando Como un poco El efecto a Pokémon De que Nintendo A huevo quiere Como que haya un juego Al mes de Nintendo Entonces están saliendo Así en masa Y tienes estas mamás De oye Como chingados Mario Strikers Viene sin Daisy Cuando sinceramente Daisy Su único deal En la franquicia De Mario Es aparecer En los juegos De deportes Porque chingados No está Daisy ¿No? Y me imagino Que es porque Como lo sacan así Es por eso Que hemos tenido Tanto estos juegos Que reciben Actualizaciones Gratuitas Bien chingonas Pero que literalmente Son los programadores Este Que están trabajando El juego Meses después O sea Así está raro Porque así Yo estaba emocionado Por Mario Strikers Vi los reviews Y dije Ay huecos Sí, sí, sí Exacto Ahí es donde uno Ya lo duda Y dices No, pues la chile Mejor me aguanto A que O lo vea muy Muy barato O que Tenga una actualización Que diga Ah, eso me late Unos Estos de Estadios O Daisy Porque mira Con todo y todo Hasta el de los Supercampeones Tiene una campaña Singleplayer Bien robusta Güey O sea Es un juego Completo El singleplayer Y independientemente Del multiplayer Y que por amor de Dios Este Los supercampeones Tengan más contenido Que Mario Strikers Pues sí Está medio culerillo Y pues así es Nintendo Hace cosas raras Cosas que parece Que nadie más hace Y entre ellos es Ignorar La E3 Está Bicho Franco En stream Está Bicho Franco Ah, hola Hola Bicho Franco Sí, nomás Qué horror Sí nos está bien Nos va a ver Pero ahorita lo estamos Lo estoy lurquando Está Bicho Franco A las 10 de la mañana Sí Bicho Aquí ahorita mismo Es hora de ver el Cine Show No de estar haciendo streaming Por favor Sí Vete a desayunar Viejo pedorro Pero sí está raro Y bueno Pues como digo Ya Pero Nintendo siempre ha Ignorado la E3 Creo que nunca No No, no No manches De hecho es de los Ítimos caballos de batalla Que quedaron en el E3 O sea Nintendo no estuvo Básicamente no estuvo En el Summer Game Fest Porque ellos Sí tienen como un Maridaje extraño Con el E3 O sea No estoy asegurando Que por eso no estuvieran Pero Sí hay una relación estrecha Con E3 Según yo no Porque La última vez que estuvo Nintendo como tal En un E3 Fue cuando eran Presenciales Y se hacía su evento Y que era una mierda El de Bredo Hicieron ahí su Boots Épico Sí, o sea Tenían cosas padres Pero No era No No, pero Ellos siempre han tenido El Tokio Pero Ellos tenían luego Su Nintendo Direct O sea Como tal Pero en el marco Del E3 Pero era Nintendo Direct No, pero Aparte después Pero después del evento Estaba en la casita del árbol Que era donde podías ir Primero tenían ahí Están en el E3 Y están dando ellos Su conferencia Y también la gente Podía ir al E3 Y probar los juegos Por eso ahí llegan En el Es que nadie se queda En la casita del árbol Sinceramente Ni los fans Nada más cuando Denunciaron En el Máximo Ya luego nada más Te enteras Que en la casita del árbol Anunciaron Amiibos Sí, nada Llega y es como Sí, aquí están los Amiibos Y David y yo qué Ajá Pero como por Sí, aquí están los de Monster Hunter Están bien vergas Y tú no Pero por qué No, en el E3 No anunciaron nada Ya dejé mi cartel en paz No mames Lo que sí les voy a dar Crédito a Mario Es que sí es cierto O sea, Nintendo fue el primero Que dijo Nah, las Las, este Las presentaciones Físicas Son una mamada Efectivamente Son una mamada Sí, pues los inventores De los direct Y por eso le decimos Direct a todo Entonces Nintendo Ajá 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 Y ahora aparentemente Decidieron que Que así como ellos dijeron Ya no voy a ser presenciales Ahorita llegaron Dijeron No necesito hacer directs Ya Bueno, se aventó el mini direct De los demás Porque de pronto Cosas que la gente anda esperando O que pudieron Haber sido parte de un direct O sea, fuera de mamada Pudieron simplemente Agregar esto Al direct que ya tenían Y habría estado de huevos Güey Pero no, ellos dijeron No ¿Saben qué le gusta a la raza? Despertar Ver Twitter Y que ya está anunciada Bayonetta 3 La edición especial De Bayonetta 3 Nintendo también Ahorita anda en un rush De rockstarismo Que güey Y andan insoportables Pero se lo merecen La neta sí Bueno, se llega así Y la neta Qué chido Ya tenemos fecha Va a salir en octubre ¿No? El 28 de octubre Este Nada más En octubre Tenemos esa madre Tenemos Nier En Switch Y tenemos Rabbids 2 O sea, octubre Va a ser un infierno Ajá Ajá Está bien hablar también De God of War Porque se quedó también En el episodio perdido Bayonetta 3 Sale el 28 de octubre Efectivamente Sí Qué asco Ajá Me asco tu cara Ni el 2 Ya se trabaja bien No, ma Con razón No, no, no No estaba No estaba comunicada Ya volví Estaba impresionado De la fecha Porque ese día Se dio cuenta De que ese día Tiene corte Y paga su tarjeta De crédito Sí Exacto Ese día cae mi quincena Mi no quincena Y yo le digo Uf, a huevo A huevo Voy a jugar ¿En qué día, Mario? 28 Pero no le has entrado Sí, Javi A los otros Ya, mira La cosa es que tengo ya El cartucho de Bayonetta 2 Sí Pero según yo Don pendejo Creí que me había comprado El bundu Y que venía con el Bayonetta 1 digital Pero no lo hice O sea, ahorita voy a aprovechar Me voy a dar Bayonetta 1 Mira El 2 Al mismo tiempo Que juego Sin Noble Chronicles Y Sí ¿Qué pedo? También nos va a dar El burnout de videojuegos En esta segunda mitad del año Toda la vida, güey Desde que decidí Un día fui a jugar Pokémon Let's Go Con mis amigos Y terminé en esta mamada Todos los putos días de mi vida Es como de Güey Va a salir este otro juego Y Nintendo Ok ¿Por qué no es como en el 2017 Donde no había ni un juego de Switch? ¿Y sabes lo que en realidad Sí me ilusiona Y que ya tengo ahí Este Para comprar en Amazon Japón ¿Por qué? Snow Bros Remaster Y Clonoa ¿Cómo que acabo? Y tus lead mates ¿Qué? ¿Qué? Snow Bros Nunca fuiste a mis tortillas No más tenían el quina La quina Pues es este De esos donde va subiendo Como pisos De hecho los niveles ahí Se llaman flores Flor uno, flor dos Son cincuenta flores Hay versiones extendidas Ah, como Ralph Fendemol Sí, exacto Hay versiones extendidas Que después de vencer al boss final Utilizas a las princesas Y tienes que rescatar A los hermanos Snow ¿Cómo? Este Tom y Nick Creo que se llaman Y pues es como de Hacer bolita A los enemigos Ya cuando los tienes metidos En una bola de nieve Lo empujas Y tienes que hacer chusa Con los demás Si pasas los niveles Haciendo un solo movimiento Al final te salen Como unas cartitas Hanafuda Y ya te las comes Y tus más puntitos Son juegos muy japoneses También a final de cuentas Sí Se oye padre Y ya va a tener Su versión física Vean la vida más así No, yo ahora te estoy contando Lo que tengo planeado Ahí está O sea De que eso está como En prioridad uno Y ahí tengo todavía Pudriéndose en el backlog El juego que no tengo De Horizon Forbidden West Por ejemplo Tortugas Las tortugas ninja Tortugas depende De los idiotas De Limited Run A ver cuando se les da La perra gana Hacerlo y mandarlo Hay que tirarles caca Sí Deben un vinil De Scott Pilgrim ¿Y si se los van a dar? Que no pinches Ha llegado Y no pinches Han dicho nada No, no, no Limited Run Aquí hashtag Limited Run What the fuck With you Que dijo Ya mandamos todos Los viniles Limited Run Y un poco Hola Y el mío Mira nada más Porque no he visto aquí Alguien Alguno de nuestros conocidos Porque de nuestros conocidos Sé de gente Que pidió nada más El juego Y sé de gente Que pidió La caja esta Con el diorama Entonces cuando la gente Que los amigos Que pidieron el diorama Les llegó Fue con Ah ya están mandando Y fui a ver lo del vinil Y ese todavía no lo mandaba Pero ahora sí Pero no sé que otro amigo Haya pedido vinil Como para Cuando le llegue O como para la comunicación Ya sabes Güey es que qué horror La cosa con Limited Run Es que son también Bien gandallas Son limitados No güey Es que Ah qué pendejo No es que esa es la mamada Güey porque parte del atractivo Es que se supone Que son limitados Pero hay veces que no Cuando un juego vende mucho Luego dicen Ah pues vamos a sacar Un segundo run Que eso va en contra De todo lo que ellos Este profanan Pero han tenido Luego unos eventitos raros Como por ejemplo Ya ves que vienen Los limited run Vienen numerados Ah pues resulta que Hay veces que dan Como ponen Algún vato que trabajaba En limited run Y sacó un juego Que él hizo Que está culerísimo Pero el güey lo vendió Como el 0001 Entonces como viene eso El pinche juego Vale un chingo De dinero Porque es el 001 Del limited run Pero pues es como Lo hicieron entre ellos Es que es cuando El tema este Recuperando un poco El tema de las ediciones especiales Cuando la edición especial Más bien se fabrica ¿No? O sea se vuelve Tan especial Y tan limitada Porque el mismo entorno Lo hizo que fuera así Y esa es la parte De atroculenta Y culera ¿No? Pues sí Porque la verdad Es que ahí yo no siento Que nos asegura Que el vato este No es primo De uno de los dueños De limited run No pues Era uno de los trabajadores Güey Y entonces también Ahí está culero Porque imagínate Que tú te sacas Tu juego culero O sea su juego Creo que hasta Lo habían sacado De las De la De la del PlayStation Store Ajá Porque Tenía muy malos reviews Güey Y todo eso O sea Suena como a Night Trap Porque si es un juego Que han sacado De limited run Que es este juego Que es como Que manejas una Como eres Como del Que vigila las cámaras De seguridad Ajá Y que tienes que estar Como viendo Que pasa atrás Que es como una película Como Five Nights at Freddy's Ajá O sea está grabado Con Pero con Actores reales Ah ok Entonces ese juego Es también todo un tema Pero Ah creo que sí Creo que sí sé cuál es No quiero entrar tan hondo Porque también no conozco tanto Pero es un juego culero O sea Es un juego culero Y lo vendieron Porque es hasta un meme Tener ese juego Claro Ok No era del Sega Ese juego Creo que sí Ajá Creo que sí Creo que sí 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 Lo vi en la leyenda Del videojuego Que por cierto Ya pronto va a ver Ya pronto va a ver Leyenda del videojuego Eso me hace muy feliz A menos que Dayo Cometa un crimen Y empieza a monetizar En su canal secundario Y le cierran En su canal secundario Dios no quiera Dios me lo guarde En gloria Ya tengo descargado Todo su contenido ahí Por si Por si el mundo Alguna vez pasa Sí Todo el mundo sepa La leyenda de Dayo Pues es que está cabrón Güey La neta No sé Es que yo sí te veo Sufrir Porque a ver Cuando sos idiotas Porque también La política es de Daños de Con Tortugas fui débil Porque no debí haber Comprado esa madre O sea sí me gustó Mucho el juego Pero fue un rush Fue como de No ya no le voy a comprar A esos güey No sí ok Ahí está Y ese te acabó El copium ¿Verdad? Porque antes estabas No el juego Game of the Year No sigo pensando Que es un gran juego Pero creo que incluso Hay una versión japonesa Física Que hasta hubiera llegado Antes o algo así ¿En serio? Wow Qué culero ¿Quién desarrolla el juego? Este Dotemu Que son los que hicieron No Dotemu Son los que hicieron Este Streets of Rage Ahorita con este Nada más lo publican El estudio que hizo Scott Pilgrim No sé cómo se No me acuerdo cómo se llama Pero son los que hicieron Tortugas Por eso se parecen Muchas cosas También este sistema De ir subiendo de nivel Mientras juegas Para desbloquear habilidades Que también está En Scott Pilgrim Por eso también está Aquí en Tortugas Tribute Games Es el que lo está desarrollando Y Dotemu Es el que lo está Publicando Publicando Ok Ok Bueno güey Si estuvo Se me cae el set Se me cae el set La gente Es como la gente Me dio la falda Ahorita De no man Lo que no saben Es que Javier Está En calzoncillos En su casa Ahorita Está en calzoncillos Todo el tiempo Ay por cierto Esta semana Ya sale el juego Del año El Game of the Year El verdadero Game of the Year True Game of the Year Stray Stray Ya va a salir El Michi Simulator Michi Simulator Yo la neta Ese juego Si me tiene Haipeado Ya veremos Porque lo mismo Pasó con Sifu Que lo tiene haipeado Y no es el día Que no lo tiene Es mi culpa Porque no tengo dinero La neta Fíjate que ahora El Fighting Collection Es de esas cosas Que tampoco necesitabas Pero quisiste entrarle Para empezar Ahí otro Pozo sin fondo Que güey Mis tarjetas Mira güey No tu Fighting Collection Ah el Fighting Collection Si Y luego luego Ahí iba a echarle La de las tarjetas Es que también David ahorita Está viviendo No culero Necesito Ah no Si si Le abrimos En stream El viernes Nada más que no estabas Pero si En el stream El viernes Abrimos las tarjetas Ahí en vivo Para que todas las vieran Y dijeran Ay güey No No me avisaron Que culero Bueno O sea Chécate Igual Voy a tener que viajar Al tiempo Para estar ahí Pero justamente Este Estuvo padre La neta Cuando me salió Ese Mewtwo Dije Con esto Pago el enganche De mi casa Y así fue cuando dijo No manches Tía Yo Yo sufrí Este Prime Day Mientras movía El Mewtwo Hoy nos casamos Hoy nos casamos Con este No de hecho Es que ahorita Voy a platicarles De mi Rabbit Hole Porque esto Está bueno Pero ahorita Justo lo que dijo David Estoy imputado Yo quiero que me platique De su hoyo Si No güey Es que la neta Bueno Nada más para terminar Lo que estaba diciendo Del Fighting Collection Ya Yo ya estaba Como bien feliz Como novia en pueblo Así con mi Con la En Prime Day Tenía mi 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 Palanquita Porque dije Yo no voy a tocar Fighting Collection Sin mi palanquita Porque la palanquita Está destinada Para jugar Street Fighter Está destinada Para jugar Scott Pilgrim El de las Tortugas Ninja Nada más por eso Voy a retomar El de las Tortugas Ninja Y todo Para poder usar A Ryu En Smash Como Dios quiere Iman Todo eso es por eso Todo esto Es para eso Este Ese es el objetivo Este Eric Nada más Acaba de tener Una Nada más Acaba de tener Una erección Yo se la curo Yo se la curo Entonces este Este Mario Entonces si está cabrón Güey Pero de ahí Este ¿Qué más? Es que estoy gastando En puras pendejadas Güey Ya le entré A las cartas De Pokémon Esa es una pendejada Güey Esa es una genuina Pendejada Y me choca Porque David Me solapa Mis pendejadas Güey Yo yo le digo Güey Mira lo que me compré Y este culero Dándome Es la peor persona No Él es la peor persona Del mundo Güey Porque digo No mames Ya viste Güey Y él Ah huevo Güey Dátelo Y streamealo Él quiere el contenido No, 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 no Es como el niño que quiere la nueva consola Que llegue y dice Oye papá Mis calificaciones No sé qué Pero aquí La diferencia es que aquí el niño llega con el pitch y con el dinero Sí Si le llego es como de Güey Dátelo Necesito un foil La única persona que tuvo el valor aparte de mis padres De decir no mames La estás cagando Fue la neta nuestro querido seguidor este Martín Con un mensaje que me mandó que dice Mira, es muy impresionante Javier, qué guapo eres Viniendo de una persona que también colecciona un chingo de plástico Carísimo Pero ya vi que ahí es donde él pone las cartas Es donde él pone ya Y estuvo bueno Bueno, sí Es que es adictivo, güey Es adictivo ver el pedo de las cartas Cuánto valen Me estuve metiendo como en un chingo de videos Viendo porque Logan Paul Que ese es el pedo O sea, las cartas ni te gustan Le entraste más que nada por el mame alrededor Y el hecho de que estés mencionando a Logan Paul Como uno de los factores Que te triguerearon la necesidad Hace que lo que te haya dicho Gorras Pues se potencie Es que el güey es un mierda, güey Porque déjame te platico ¿Quién Logan Paul o Gorras? ¿O yo? A los dos, güey Todos son los viejos pedorros, güey El futuro El futuro son las cartas de Pokémon Yo te diría que está muy curioso Pero justo cuando estás haciendo esto de las cartas También en Game Theory Sacando las cartas Y dije, Javier está el pedo Con el trending de los chavos Ya no es que ya se tardó Ya se tardó en sacar contenido Esa caja ya está huele añejo Sí, mira es que yo no he visto el video de Game Theory Pero me imagino que habló porque Logan Paul Aparte del video que De hecho ya hay un TikTok que lo explica Donde hablo de cuando a Logan Paul Le robaron Le vendieron 3.5 millones de dólares En cartas falsas Falsas En cartas faltas En cartas faltas Escuché esa historia El puente es madre O sea, lo que pasó es ¿Sabes cómo va? Sí, sí, sí O sea, lo que pasa es de que Logan Paul Llega un día y él se compró una caja Entonces dentro de esta caja se supone que hay Este, más cajas De booster boxes Que son como varios sobres De primera edición de Pokémon El pedo es de que Pinche caja Llega y él la compra Por 3.5 millones de dólares Pero cuando él Abrió los sobres Y traían esto Sí Los de xenomenoide Ajá No, no, no Es que está padrísimo Porque se supone que el güey Al chile están mejores Pero No, no O sea, me gustan Pero no son mejores Que mis carros de Pokémon No son mejores Que mi Mewtwo Shiny Este No tienes un Mewtwo Shiny Lo saqué el viernes, güey Si hubieras visto el stream Lo habría Tarías Pero, mira La cosa es de que La cosa es de que Este Se supone que este Logan Paul Como es un farol Porque ese güey es un castre, güey Como odio todo lo que ese güey representa A ver, Mario Dician y Mario ahí Que van a ganarse sus Estos A una página gringa No ves, Mario ahí Pero es que el Mario sí tiene contactos Pero Le van a mandar sus slurpies de Kirby a México Sí, güey No, pues Lo que pasa es de que Logan Paul Es un farol Entonces empieza a subir a sus redes sociales Miren, aquí está Mi caja que me costó 3.5 millones de dólares Y coleccionistas la ven Y dicen Oye, güey, esta madre está rara Entonces El güey como que se dice Ah, chingá, ¿no? Entonces, de hecho ya vi el vato del güey Donde con la pura caja, güey Viendo así el código Y este código está repetido De la caja de cartón, güey El güey dice No, pues esta madre es falsa Y entonces ya como que Llega Logan Paul Y dice A ver qué pedo, ¿no? Entonces supone que Logan Paul Se lo compra un vato Que es un coleccionista Se la compra A dos millones Y medio de Bueno Se la compra a tres millones El vato lo había comprado A dos millones Y el güey se le había comprado Un vato Que La tenía ya Que la había enviado A certificar La caja Entonces la cosa es que ya Arman como todo su juntita Y don pendejo llega Y dice No, pues a ver qué pedo Entonces la caja Este El güey que la certificó No certificó Que la caja Lo único que certificó Es que la caja Estuviera cerrada No, ¿qué hay dentro De la caja? O sea, alguien llegó Y dijo La caja está cerrada Y parece que no se ha abierto El sello Y el güey Simón Simón Y ya güey Entonces Lo que pasa es que En algún momento Ya llega Logan Paul Abre su pinche Este Cajita Y resulta que está llena De tarjetas de G.I. Joe No Eso es lo que más Se me da risa Cuando la va G.I. Joe ¿Es en serio? Sus cajas de G.I. Joe Entonces al güey Imagínate O sea Le bajaron 3 puntos Bueno O sea, obviamente Como que hay muchos reembolsos Pero no sé qué tanto Puede estar remolzándole Por ese tipo de ventas Es un desmadrote Pero aparte Yo creo que el video De Game Theory Es porque hace unas semanas Me parece Logan Paul Aparentemente estuvo En Wrestlemania Peleo en Wrestlemania Así es Con la tarjeta Y en su pecho Trae una cadena Con la carta Más cara De Pokémon De la historia Que vale 5.5 millones De dólares O 4 Como 4.2 millones La carta La carta O sea, volvió un chingo De lana Esto solamente redondea El hecho de que Javi Tiene un sueño Un solo sueño En su vida Ahora Ser Logan Paul Que le salga Su carta Del millón De dólares Colgársela En el cuello Y treparse A la arena México No a la arena México A la arena México A la arena México Y putearme Con el místico Con el cibernético Con el cibernético A ver hijo De tu puta madre Porque aparte Ganó Como me caga Todo lo que representa Logan Paul Pero aparte Es bien naco Porque es como De traer la tarjeta Encapsulada Con Está ya adornada Con diamantes La chingada Era esta Y obviamente Un diamante Está hecho De zafiros Con Es una pokebola Entonces el güey Es naquísimo Aparte Y va a la lucha libre Peleando Y al final de la lucha Le dan su puto record De que Hizo la Compró Hizo la transacción Más cara Por una carta De pokemon Estupidez Se lo dan Es que todo el mundo Habla del pendejo Que compra Esas idioteses Nunca Nunca hablan Del verdadero ganador Del vato Que le dieron Toda esa lana El vato Que le dieron Es que hasta La historia Está buena Porque se la compra Un güey Pero el güey Aparte Es super chiqui Con una tarjeta De pokemon Ese es el ganador Esa es la historia Exacto Ahí es donde Se devela Que la sociedad Si está bien enferma Y sabes Que es lo peor ¿Saben que es lo peor De todo? Donde el Warway They're thinking Es Un mantra No güey Lo peor es que Logan Paul No va a pagar Esa tarjeta Ah no El güey Se le ocurrió Que Tiene una Tienda en línea Y en la tienda En línea Puedes comprar NFTs Que te confirman Como poseedor De una fracción De esa carta Entonces La gente Está comprando Fracciones De esa carta O sea Logan Paul Tiene la carta Pero si él Algún día La quiere vender Alguien ya tiene Una acción Por un porcentaje De esa tarjeta Los Simpsons Hicieron eso Cuando compraron El cómic De Este Del señor Atómico Que se lo prestaban Exacto güey Por eso Justo Pero ahí La cosa es de que Nadie O sea Logan Paul Lo tiene Logan Paul Puede exhibirla Pero por ejemplo Él no puede sacarla De la cajita De donde está encapsulada Con diamantitos Con diamantitos Entonces El pedo es de que El güey no va a pagar Ni madres Porque la gente Los están apendejando Porque Lo están comprando Como si fueran acciones Decir Ah pues tengo Un octavo De la tarjeta De esta Entonces Si algún día La venden Porque Obviamente Don pendejo La compró A no se 4.2 millones Y ahora Él dice Que ahora La tarjeta Vale 7.5 millones Nos merecemos La perra Pandemia Amigos Merecemos La pandemia Pinche capitalismo Salvaje Que horror Y lo peor Es que No 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 Sabes que es lo peor Que estamos hablando Negativamente De algo En lo que Activamente Te está subiendo Chinga tu madre Güey Chinga Bueno no Claro que soy Él Ahí estoy Como pendejo Pagando 5 mil 5 mil pesos Por 5 mil dólares No tengo 5 mil dólares 5 mil pesos Por la edición especial De Link's Awakening No he jugado El puto juego Pero ahí lo voy a pagar Si lo hiciste Si lo hiciste Güey así Es pinche plástico Con un MTC Ese acomplicionismo Igual de Amigos También me va a salir En un pinche ojo De la cara Si güey Y sabes que es peor Que ahí estamos Como pendejos Con el nuevo anuncio De Nintendo El Bowser De Lego Es un La neta Y hasta que punto Es demasiado 6 mil 6 mil perros Varos Claro que lo voy a comprar Viejo Peor Estás feo Tú Está muy feo Es una mala inversión Tal vez Pero no está feo Mira voltea atrás Ve tu repisita Y ve tus funkos De Sony A ver Dejen de defender a Nintendo Está feo Para lo que vale 6 mil pesos No 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 Está hermoso Está muy caro Sí Está hermoso Está caro Pero 6 mil pesos Por eso No bueno Vamos a separar La sustancia Del precio Yo creo genuinamente Que el Bowser Se ve muy bonito La complejidad Hola Soy Bowser De Nintendo Hola Soy no De Nintendo Le voy a ser sincero Quiero comprarlo Para poder hacer Ese meme otra vez Hola ¿Eso no quieres? ¿Qué te vale? ¿Eso no quieres? Te valga verga putito Yo soy Yo soy el buen amigo No cojas tus dinero Tampadas Tú eres el buen amigo Que todos necesitamos Pero que nadie Quiere escuchar Y que vamos a tratar mal Si abre la boca Así que Nos madreamos También gasten su dinero Al diablo Hagan lo que quieran No no Pero genuinamente Es que ahora yo Mira yo ya sé Que me quiero comprar Uno de los tres Es lo que dijo ella Este No y si lo dijo También Lo dijo también Ladri Ladrillos y Juegos También síganlo También dijo que estaba grande En sí En hoy no es viernes Su podcast También llegó a mencionar Que Hizo una comparativa De Lego Del cubo De Mario Versus las piezas Que tiene Lego De Bowser Que si no da La cuenta No sale Está demasiado caro Para las piezas Que trae Bueno es que Hay tantitas Más que los otros Es que Pero por ejemplo Ahora La neta Le voy a preguntar Al experto Que es David Porque él es el dueño De ellos Mi hermano Se acaba de comprar Por ese precio El DeLorean De Lego Está precioso ¿Cuánto costó? Como 5 mil baros Igual Pero es un DeLorean Es el DeLorean Entonces Ya viéndolo Todavía no lo podemos apreciar De manera Pero por ejemplo Tú que te has comprado El cubo Sorpresa El NES Y comparado a este ¿Cuál dirías? O sea Yo nada más tengo 5 mil baros Que nadie Que nadie debería tener 5 mil baros Para esto Pero bueno Tengo 5 mil baros Para gastarlo en el Lego Bueno los 6 mil ¿Cuál me dirías? Cómprate este O sea Dirías Sí vete por el Bowser O cuál La tele La tele La tele ¿Verdad? Si es como el más Es que aparte son cosas Que si puedo poner Así desplayables Que no parecen Por ejemplo El cubo está Precioso Pero esa madre La tienes que tener Desarmada Para que se entienda Qué hace Yo por ejemplo Le tuve que quitar Las liguitas Porque esas Pues con el tiempo Se van a fregar Se van a partir Se van a secar Y se van a Y de donde sacas Una liga de ese tamaño Claro Y para que lo veas Funcionando Si llega alguien de visita O la rara vez Que lo saques de ahí Pues tienes que montar Las lignas Sí exacto Mira nena Ella es este Ella es Natasha Te va a mostrar Mi cuadro mágico Sí exacto Y por ejemplo Es la parte también Este Que la tele Pues no necesita tanto O sea Ya tiene la cuerdita ahí Y da vueltas No tiene ligas Como tal Y yo si tengo ganas De modear la tele Por así decirlo Porque he visto gente Que hizo Doc Hunt Así con lo mismo O sea La banda es lo único Que tienes que hacer Tengo ganas de ser Metro Y tus hijos Que sean como Scroleables Estaría padre Porque tienes el potencial De hacer todo eso Cartuchos Yo también vi gente Que hacía cartuchos De mil cosas O sea Si está muy modeable Que la verdad Es que tienen ahí Una IP muy explotable Y si han sacado Cosas muy chidas Pero no han No la han sacado Del estadio Sabes Y me da mucho miedo Porque ya Ya tenemos El castillo de Hogwarts Ya tenemos El castillo de Disney Que no se para De tener el castillo De Peach Nada güey Que no se para De tener el castillo De Hyrule No mames O sea Estás de acuerdo Estás de acuerdo Que hay Que hay legos Incosteables Para los fans De Star Wars Por ejemplo El halcón milenario De 15 mil bolas Estos castillos Que les digo El de Hogwarts Y el de Disney Creo que también están Entre 15 mil 16 mil varos El Titanic Güey Ese cuesta 15 mil varos Yo no quiero Que llegue ese día Que el ego diga Ahí está El ego de Nintendo De estas ideas Que acabo de aventar 16 mil varos Tómalo Déjalo 16 mil varos Ese día Ese día yo Sinceramente Voy a abrir la ventana Voy a poner mis manitas así Y me voy a aventar A la verdad Es que Es que está bien cabrón La neta Este pendejo Ya viste lo que dice Güey Y ya Todos seguimos Nuestras Sencillas Y felices Empezamos a pedir dinero En los streams Para que Las metas Las metas Ya es hora De poner las barritas Con metas monetarias De cosas que valen la pena Para seguir viviendo ¿Verdad? Sí Y le hacemos como Logan Paul Y los vamos pasando Es que güey No mames Ya esto ya es demasiado Y me encanta güey Podemos comprarlo Podemos comprar esa madre Y vendemos cachos Virtuales De ese lego Caro de Nintendo Cada pieza güey Podemos vender Pero como NFTs O sea Ellos no se quedarían Con el lego físico Ellos se quedan Con el NFT Tienen una prueba De que ellos son dueños De esa pieza Exacto Este stream Aquí están saliendo Mentalidad de tiburón Güey Vamos a hacerlo Porque nada Puede salir mal Con el capitalismo salvaje Nada Hablando de capitalismo salvaje Sabes que también me gusta Saben que también Está culero Cuando llega Disney Decide abusar De sus animadores De todos los artistas De efectos especiales A.K. Los inges Del mundo del arte Así es Porque aparentemente Son las empresas Más Los más Explotados De la industria Ajá Es que está Es que está bien cabrón De hecho Pues es todo un tema Que ha salido Vamos a aprovechar Para cambiar Un poco De los videojuegos Al mundo Del cine Y la televisión Porque Han habido Instancias interesantes O sea Por ejemplo Vemos que Kamala Khan Bueno Miss Marvel Tuvo una caída Así de efectos especiales Cañoncísima De todo De ganas De vivir De postproducción Ya lo hablamos Ya lo hablaremos Ahorita en su momento Es que Tocaste la fibra Pero Por ejemplo Algo que me sorprendió Que nunca había visto En mi vida Vieron las entrevistas Ya ahorita Que ya vi Love and Thunder También ahorita Vamos a hablar de eso Pero han visto Las entrevistas De Taika Watiti Y todos O sea De los efectos especiales De su propia película Sí De Love and Thunder Está la escena En la que están En el barco Y está Este Korg Yusana Valkiria Y llega Y están hablando Y en un momento Está este Taika Watiti Como que sí se ven aquí culeros Los efectos especiales No, sí Se ven gachos No, no, no me la tiran Es como de Guau Y qué pedo Con este mes Y por lo que Escuche No sé si fue este brother O Disney O Marvel Que llegó Y así Imagínate Tú ya estás aquí Rendereando Los últimos cachos De la película Ya es así De no mames Por fin voy a ver A mi familia Y todo Y de pronto llegó Y dijo Pum Quiero un cambio De efectos especiales Y en dos semanas Estruina la película Sí Y tú Y tú Lo van a hacer Bye Que hubieron cambios Así de drásticos De dos semanas Qué pedo Es que Es que ha estado Bien cabrón O sea La verdad Si estuvo Pasamos Pasamos de una industria Que está en la En el hoyo Que es la industria Del entretenimiento De las cartas Los NFTs Y demás Para pasar a otra industria Que también está Del asco Que también es del entretenimiento ¿Qué pasa con el mundo amigos? Por eso vean el Ceno Show Aquí no explotamos a nadie Creo Este Mientras Mario está editando El gameplay Que salió el viernes pasado El viernes pasado No es este viernes Que viene amigos Desde que sale Es que dijimos Oye Sabes que El show sale En una semana Este Necesito hacer unos cambios Y ahí está Mario Pero el show sale En unos minutos Necesito que hagas unos cambios Pero genuinamente Está bien cabrón O sea Y no A ver Marvel lo hace Pero no solo lo hace Marvel Lo hace Disney Lo hace Paramount Lo hace Warner Todos 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 Hacen la misma Mamá Pues vamos a decir un ejemplo Que todos conocemos Sonic Cuando salió Sonic Feo Le dijeron a la industria Ja ja me lo cambias Y vale madre No Y aparte quebró la compañía Quebró la compañía Y también los que hicieron Los efectos de Life of Pi De la vida de Pi Aunque fue un éxito Y los efectos fueron Ganó Oscar De mejor película Con mujeres efectos Felicidades Despedidos En serio Quebraron O sea La que hizo los cambios De Sonic Y la que hizo Los efectos de Life of Pi Quebraron Pero bien que los hijos de perra Que los productores Ganaron todos Su lana wey Todos lo recibieron Es que Esta industria Es el croncheo Si no es que a final de cuentas Estas madres son negocios Y pues para la gente Si tiene 50 o 20 En Rotten Tomatoes Es lo de menos Lo que quieren es recuperar su lana A como sea posible Y de hecho Es que esto viene aquí A lo interesante Porque no se si han fijado Que hay como escenas Donde dices Oye wey Como porque esta Está en pantalla verde O sea por ejemplo ¿Se acuerdan de la escena De Part From Home Donde está este Nick Fury Y el este Estaba hablando con el hombre araña En su cuarto Ajá Esa es pantalla verde Wey Si que también es lo que he visto Como de que ya Es como de que En el Doctor Strange He estado viendo también Making ofs Y es como de un pasillo Una calle Y es como de No wey Pues también la calle En CGI Antes era como de Toda la película Fue hecha en CGI Y ese era como el plus Como de Ah no mames Ahora ya No fueron a locación Ahora si ya Todas son así Entonces de hecho Ahorita Voy por algo Para explicarles Nada más Tiene también Un Tik Tok Que lo explica Pues también como te contaba Mario Que de las La nueva tecnología En cine Que es este domo Donde proyectan Los fondos Que tiene nombre No me acuerdo del nombre Pero es como un domo Donde ponen a los actores Y ahí proyectan Los fondos Este Que los fondos Pues si están en 3D Están animados Bla 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 Así los generaron Pero es para no ir a locación No grabar en pantalla verde Y ahorrarse ese tiempo De Del Del croma De machar la piel De los actores Con la La iluminación De los fondos Que se hicieron en CGI Si ya What the fuck Que se hizo en Se usó en En Thor Y parece ser que Pues en varias cosas Que ha hecho Disney Últimamente Si de hecho No me acuerdo De esa tecnología Porque de hecho Hablando para En Tratando de honrar A todos los artistas De efectos especiales Disney va a sacar Un documental interesante Me pregunto Si Escruncharon A los que les hagan Los efectos de eso Pero va a sacar Un Este Un documental De como se llama Lights and Magic Que es la compañía De George Lucas De George Lucas Que hizo para hacer Star Wars Pero pinche compañía Ha hecho todo Es como de Ah si En tiburón Hizo el primer Este Como antagonista Este Que será como He hecho Bueno no en tiburón No se En Es que Por ejemplo En Terminator 2 Ellos son los que hicieron Todo El primer antagonista Que era completamente CGI En Corazón de dragón Ellos son los primeros Que hicieron como Un personaje Que interactuaba con humanos Que también era como Protagónico Esa película Como me gustaba De morro Estaba buenísima Pero justo Ellos han estado Haciendo como Cada película La neta La grana George Lucas Escribe del carajo Sus guiones Pero Verga wey Que ese men Creó el cine moderno Con los efectos Es bien cabrón Es un cabrón Y lights and magic Ha sido Artífice De las grandes Avances de Hollywood Yo creo que el único Que está como Medio a la par Porque aparte Ellos han trabajado Creo que en Avatar Pero por ejemplo Ellos han hecho Todos los efectos Especiales Desde Avengers O sea Me parecen en Avengers Y ellos han hecho Los efectos De todo Hasta en game Entonces La neta Es una compañía Bien cabrona Y la neta Pues yo creo que Si hay que darles El respeto Que se merecen Porque La pregunta aquí Es por qué Pero O sea Es la misma empresa De donde este chavo O bueno Charo Lo que haya sido Que se salió Que puso el tweet Pues posiblemente Es que también La cosa es que hay Muchos como Compañías chiquitas Que son las que quiebran O sea Lights and Magic Es tan grande Que no creo que Yo creo que Yo creo que lo que pasa Es que Según yo lo que he entendido Porque hay un canal Muy bueno Que es este Digital Corridor Y ahí Que es el clásico De animadores Reaccionan a mal CGI O a buen CGI Y como que ellos Se dedican Como a un poco Como que ellos Tienen Es como una pequeña compañía Pero también ellos Hacen mucho contenido Alrededor de esas cosas Lo segundo Que yo he entendido De ellos Es que digamos Que Marvel Contrata a Lights and Magic Y Lights and Magic Dice ok Tengo esta chamba Pero lo demás Se lo aviento A estas empresas Más pequeñas Y esas empresas Más pequeñas Son las que llegan A quebrar Porque no tienen Como el soporte Financiero Que tiene Lights and Magic Porque pues Lights and Magic Es el que recibe Primero la lana Claro Pero bueno O sea En realidad La gran pregunta Es si es algo Tan complejo Y todo eso ¿Por qué somos ¿Por qué la industria Es tan dependiente Como estábamos diciendo? O sea ¿Por qué chingados Le hacen a Nick Fury Que es un set O es un pasillo ¿Por qué a huevo Tiene que ser? Y la cuestión Es muy sencilla ¿Por qué todos Arreglen post? Porque ellos No están sindicalizados Entonces No Se me cayó Mi estrellita Se me cayó Mi estrellita Se me cayó Mi estrellita Toma Ay Te me cayó Mi estrellita Las cosas soviéticas Fallan Sí Eso Lo que acaba de pasar Es el embulto Lo que sucede Lo que sucede Con el comunismo En el mundo Cuando lo llevas En práctica Es que en algún momento Para hacer el video De Mario Del rap que hicimos Y ya no se lo pude poner Ya luego lo arreglo Pero justamente Música rosa Nos hace falta Nos hace falta eso Para ponerla en botón Y que salga O en las recompensas Del canal Cada vez que Javi habla Del comunismo Cinco minutos Va a pesar música Ándale Que suene ese pedo Este Es el tiempo Que tiene que hablar Este Sus cosas Pero que sea menos Cinco minutos Que sean Dos Un minuto Treinta segundos Tú dijiste Cinco minutos ¿Cuál? Para hablar comunismo No Necesitamos como media hora Para eso Pero bueno No, no, no Pero ustedes Mentes inferiores Con treinta Con treinta segundos Tienen Con treinta segundos No, yo creí que era La música soviética No, cinco minutos También Este Entonces No, bueno Aquí justo el tema Es que En Hollywood Los escritores Están sindicalizados Este Los actores Están sindicalizados Los directores Están sindicalizados Los de make up Los de producción Todo el mundo Está sindicalizado Los únicos pendejos Que no están sindicalizados Son los defectos especiales Entonces por eso Que todo lo quieren arreglar Siempre en post Siempre los que chambean más Y los que nunca salen Hasta en grande En los créditos Son los más jodidos Salen todos a montona Efectos especiales Usaban un chingo de nombres Y sale así el bloque El bloque de letras Y sale un pinche minion En frente de ellos Así Bailando ¿No? No Ay no Pasó Kevin En frente Pasó Kevin En frente De mi nombre En tu momento de gloria Todo el mundo está amputado Porque no se acaba La puta película Para ver Porque no sale La escena post crédito Sí Qué chido El mejor chiste Que he visto así Es este ¿Cómo se llama? Cuando salen los insons La película No sé si la vieron en el cine Pero hay un momento En el que sale O están los créditos Y en esa época Uno no tenía que esperar Te quedabas ahí tantito Y sale Papá ya vámonos Liza sea respetuosa Mucha gente trabajó En esta película Y lo único que quieren que hagas Es que te memorices Sus nombres Era buenísima Mucha película Esa película Ese fue el último Ese fue el capítulo final De los simpson Sí Ese fue el capítulo final Estuvo excelente Me gustó muchísimo Y pues bueno Ya todo lo que salió Después Regresando al tema Regresando al tema Que culero Sindicalícense Organicen las A las masas Animadores No tienen más Que perder Que sus cadenas Obreros del mundo ¡Uníos! Al fondo De marero Y orrú Saldó la patrulla Allá al lado Otra vez Otra vez Otra vez Javier Híjole Queriendo Queriendo Este Subordinar Gente en su En su domicilio En su domicilio Otra vez Está agitando a la gente Bien Así ¿Cuántas veces Tenemos que ponerlo En su lugar Anciano? Yo no Pues sí está culero Pero Pues bueno Pero pues bueno Aún así Con todas las deficiencias Porque luego Si hay momentos ¿Saben cuál es la película Que últimamente Si he visto Como que el CG se ve culerillo Ahí De Marvel Black Widow Yo sí me acuerdo La escena final En la que está Florence Derrant Este Está sobre El Heli Carrier Y se va a aventar Pues se ve El pantallazo Bien culero Y digo Wow Es que Es que esa película Son de esas cosas Que dices Mira ya tengo El footage Ya vino La señora A actuar ¿Qué hacemos? Mira Saca la película Es Black Widow A nadie le importa Seguro Porque raza Han visto a Davy Jones Está bien cabrón Y esas películas Del 2008 Está bien cabrón Y está bien cabrón Davy Jones Ah Lights and Magic Y generó Ellos hicieron Todo el render De Davy Jones En su época Y fue precioso Entonces la neta Davy La neta O sea Se pueden hacer Cosas increíbles Pero neta Esta gente Necesita un poquito Más de amor ¿No? Más Ajá Más de precio Necesitan derechos Laborales Pues igual Lo que estaba viendo En otro De los Popcast Que me aviento En la vida Estaban diciendo Güey Es que yo creo Que también ya No Jordi no habla De Marvel Este cabrón Ahí va otro Pero hablando De Jordi No Ahorita no Ahorita no Entrevistó a Rayleigh Barba De Elefante El que enloqueció No mames Esa gente Nada más la conoces tú Güey No es por mal Güey Si conoces a Rayleigh No 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 Conozco a Rayleigh Te puedes Te puedes aventar La canción del abandonado De principio a fin Y no lo sabes Exacto Exacto No güey No 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 Esas son Son puras mamadas David siempre Ya viste El video De Víctor Ugaldo Quién sabe cómo Se llama Fue el segundo Quedó el segundo lugar En la academia Y yo Y ese güey Que O sea Pues sí La academia Que Pero aparte De vivir El segundo lugar De la academia Nada más que se note Quién está haciendo tema Con esta paja Y yo quería hablar De otra cosa De que sí Atañe Al Ceno Show Sí atañe Y ya se me olvidó Sí atañe Sí Ay no Ya ven Estabas hablando De En uno de tus podcasts Ah sí Sí que decían Es que yo creo que ya También el contenido Que está Como forzándose El mismo Marvel A sacar anualmente O sea Dense cuenta Cuánto llevamos ya ahorita De la fase 4 Desde Creo que fue Wandavision O Black Widow Hasta ahorita Desde Black Widow Thor Había un Keynote Donde tenían Una línea de tiempo Empezaba con esta Que dijeron Y acababa con Thor Love and Thunder Ya se lo echaron Todo En su momento Cuando saliera Como de No mames Es un chingo Contenido Si lo hicieron Y quieren seguir Con este ritmo Que está acabando Con justamente La gente que tienen Chambeando Y al Chile No siento No siento No siento que sus historias Estén teniendo El impacto Que en su momento Tenía Iron Man 1 Capitán América 1 Thor 1 Este Que más No pues hasta Ant-Man Que también fue Como de todo este pedo Como que ahorita Lo siento todo Muy inconexo Todavía Y sin un rumbo O sea Ya llegaba un punto En el que pues Estaban tiseando Que este Que este Señor sin ojo ¿Cómo se llama? El ciclope No Nick Fury Nick Fury Estaba reclutando Superhéroes Ya había teasers De que en las pantallas De atrás No pues ahí se veía El logo de Black Panther Y no sé qué Ahorita Parece que son Que salen cosas Pero al final Sacan una película Que te Que te destruye Toda la esperanza De que lo que viste En la escena Pues créditos De no sé De Loki O de bla bla Tenga sentido Es lo que me está pasando Ahorita con Con el Universo Marvel Y creo que es un buen momento De hablar De La señorita Marvel Ok Ya más he visto El primer episodio Yo Yo solo quiero Dar mi opinión Sin spoilers Del Del final Antes de poner El El spoiler Del episodio Ya me spoilé Para mí Para mí Yo creo que La serie De Miss Marvel Es una serie Rara Empezó muy bien Creo que los dos Primeros capítulos Están bien Pero después El tercero El cuarto El quinto La verdad Fueron de peor En peor En peor Y como que Ya no sabían Ni qué hacer Con la trama Pero Después sacaron El último Y el último Me gustó Siento que Si hubieran tenido Ese mismo Estilo En los otros tres Hubieran hecho Un excelente trabajo Porque el último Estuvo bueno Y A mi parecer Acabó bien Me gustó Los efectos La trama Del último episodio Estuvo bien Estuvo divertida Estuvo juvenil Este Pero No mames Tres de seis O sea Qué pedo Con tu serie Que también siento Como que este Mame Igual que Obi-Wan Quisieron darle Una identidad Nueva A esta Kamala Khan Del MCU Con su origen Con sus poderes Con su familia Como que también Se siente Como que lo fueron Construyendo Al vuelo Porque Este También De una La que empieza Como villana Que Bueno Ya voy a poner Mi cortinilla De spoilers Este La que en un principio Es la villana Que lo llegamos a comentar Que pues más bien La villana Parece que es la señora De la tienda De enfrente De donde vive Kamala Y que en ningún momento Se ve que sea una amenaza O sea Nada más es como De ah pues es gente Que está muy mamada Y muy overpower Pero en realidad Nunca los ves Tan amenazantes Y que ya cuando Le toca partir Al otro lado A esta señora Y que le transfiere Sus poderes A su chilpayate Es como de Y el niño Porque si tiene Estos poderes Y la mamá Nunca hizo nada O sea Le heredó poderes O le pasó Una pinche actualización Al niño Porque los poderes De la mamá No eran No la mamá Que No Porque la mamá Porque la mamá Tenía sus poderes Como en sus En su ser Y porque Kamala Tiene que Ponerse un brazalete Para tener poderes Ahí perdón Ahí es un spoiler Pero es un spoiler menor Ok A mí no me afectan Los spoilers O sea Estoy conectando Los puntos Espeñarle a David Cosas de Naruto Que no No lo No lo digas aquí No lo digas Shut up Naruto al final Ah ya Que Si no No si Este Son cosas Que pues también No tienen No tienen No tienen No tienen sentido Y pues ya O sea Yéndonos Directamente al final Que ya se lo Spoileó Javi También Que es este pedo De que Y es que también Es como de la nada Y bien innecesario Es como de Oh Me recuerdan del primer episodio De Kamala Khan Pues estuve Todo este Toda la serie Investigando cosas Y descubrí Que en los genes Porque además Le dice que lleva Haciendo el examen De ADN A su familia Como Que es como su hobby Semanal No Y quise Sabes que Lo hice otra vez Y este Descubrí que Tienes ahí un gen Raro Un gen Como mutante Y de fondo Tarararara Y es como Ah Por qué Por qué así Por qué me lo dan O sea Si es lo que quiero Pero por qué me lo dan así Esto debía haber sido Un momentazo Con el mismo Leitmotiv Estás de acuerdo O sea Ya usaste eso dos veces Que cuando sale Xavier No, 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 no No, no O sea De hecho ¿Qué me quieren decir Con ese pedo De querernos vincular A los mutantes Con la serie De los noventas ¿No? Porque ya parece Que justamente No, no Porque recuerda Que entre los proyectos Que ya habían anunciado Es de que Hay una continuación De la serie De los noventas Lo que están diciendo Es que esta serie Iba a ser muy relevante Porque esta va a ser Como la verdadera Llegada De una propiedad O sea Que esta serie No es una continuación Es como Es el caminito Que nos lleva Pero está metido Con calzador O sea ¿En qué momento Kamala es mutado? ¿Cuál va a ser Su poder mutante? Es que en ese sentido A mí me gusta más Porque la cosa Con Kamala Khan Es de que Ella es una inhumana En los cómics Sí Pero recordemos Que los inhumanos Solo existen Porque en su momento Marvel Quería deshacerse De los X-Men Para no darle Más propiedades A Fox Pero los inhumanos Son de manera práctica Mutantes Hacen lo mismo Que los mutantes Tienen historias De mutantes Y no me acuerdo Cual pinche Este mutante Lo dijeron Ah no No eres un mutante Eres un inhumano Ahora Porque eres popular Y lo metieron ahí Y luego al final Es como de Ay que crees Porque de hecho Hace poco En los cómics Creo que habían retconeado No sé si fue A Kamala Que Ah que crees No No eras Este Ah Este El hijo Del señor fantástico Franklin Richards Supone que Él es un mutante Nivel omega Y dicen Ah No tú no eres un mutante Güey En realidad Eres este Tus poderes cósmicos Te hicieron que tus genes Se modificaran Para que creyeras Que eres un mutante Pero no eres un mutante Y es como de Güey Que mamada Con los cómics Pero el punto es de que A mí me gusta El hecho de De Como Corregir ese error La verdad Sinceramente Yo creo que fue Un error De Ah si ahora vamos a Eliminar a los mutantes Y que mejor manera De ser que Kamala Sea un mutante Y no una inhumana Como era su Su origen tradicional En los cómics Bueno mira Le acabas de dar Un poquito más sentido Pero obviamente Pero se me sigue Haciendo una mamada Que lo revelen En una escena Post créditos Con el amigo Que Sobrepasó El nivel de Stolkismo Y ahora también Le hace pruebas de sangre A su amiga 24-7 Y por ahí Sale el dato También en ese sentido Está bien raro Porque si lo pensamos Así Este Las cosas más relevantes Del MSU Se están revelando En las series O sea No pero en las series Porque por ejemplo Sale WandaVision Y te introducen Ah recuerdas La magia de Doctor Strange Pues no También hay hechicería Y magia caos Que está súper cabrona Y eso se vuelve Vital En Multiverse of Madness Luego sale Este Falcon y el Winter Soldier Y ahí te empiezan a ticiar Que aquí va a haber Este Los Black Balls Que es cuando ya Empecemos a ver A Florence Pugh Como que se está armando Un grupo del gobierno Pero es que lo están Ticiando Pero todavía es como Muy En susurro Ah si no Pero bueno Pero son cosas Que ya tienen impacto Porque no puedes ver eso Y porque gracias a Falcon and Wilton Soldier Tiene más sentido Cuando aparece esta morra Y Porque es lo que te comentaba O sea Todas estas cositas Si tienen como Sus continuaciones Aparentes Pero no Se están ligando Entre sí Pues Bueno Bueno de hecho Bueno nada más Ahorita deja que ponga Pero yo creo que sí Lo están haciendo Porque por ejemplo Luego llega este Loki Y Loki literal Este es el nacimiento Del multiverso Y ese es todo El concepto igual De Multiverse of Madness Y pues va a ser El recurso narrativo Más cabrón que va a entrar Y también Introducen a Kant Que va a aparecer Y es que es eso O sea en Loki dicen Aquí se rompió algo Y es un algo Bien importante Y en Este No Way Home Es un mismo Rompimiento Pero es como de Este rompimiento Nada más es para Que la gente olvide Que este chamaco Es Spider-Man Y ya No 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 O sea en Loki Es como de Wey esto Aguas que esto va a ser Un antes y un después En como percibimos la realidad No y es que sí Es lo que está pasando Porque lo que Lo que tenemos que entender Es que antes de Loki Todo era una misma línea Del tiempo Y que gracias a que Se separaron las líneas Del tiempo Es que de pronto Peter Parker Puede conocer A otras versiones De sí mismo Y de que en Multiverse of Madness Existen O sea antes no existían Multiversos Antes de Loki Loki es el nacimiento De toda esta onda Loki es el nacimiento De que exista What If Multiverse of Madness No Way Home O sea si ha tenido Un impacto cabronsísimo Porque sin Loki No pasa nada de esto Porque La agencia se dedicaba Y la agencia se dedicaba A destruir esta serie O sea la agencia O sea la TVA se dedicaba Que no existiera Afortunadamente que no existiera El Amazing Spider-Man Afroamericano Ajá O sea todo Esa parte está chida O sea ese tipo de análisis Están chidos Porque Javi le está dando sentido A cosas que yo no le había Encontrado sentido hasta ahora Me gusta su visión Pero aquí a lo mejor Es donde sea el diría De repente no está chido Hacerle la chamba A los escritores O a las productoras Bueno yo es así como Yo lo entendí de ahí Pero de todas maneras Ahí hay un punto válido Que también ahorita Voy a abordar Nada más Para acabar con esto Porque también por ejemplo Moon Knight establece Si existen los dioses We Y van a afectar Y de pronto Vemos a los dioses Que aparecen en Love and Thunder Entonces en ese sentido También ahorita con Kamala De pronto ya se sacaron Que el pedo de Kamala Es que si esa ha sido La menos interesante A nivel global Porque también Ha sido desafortunada Tanto en Que aparentemente El guion se cae Yo ya lo diré Tenía muchísimo potencial Pero tiene eso Tuvo que competir En la época más cabrona Que he visto en mucho tiempo Que es los dos meses Más cabrones de series Ha tenido una competencia Bien perra Hasta dentro de su plataforma Porque no mames Que de pronto Puedes ver O sea si los puedes ver En días diferentes Pero es como está Obi-Wan Y también está Kamala Juan Este Entonces Si ha estado muy cabrona La competencia Pero aún así Lo que pasa también Es de que Y eso nos pasa A muchos que leemos Los cómics Siempre después De un evento Así chingón Como el Spider-Verse O como Civil War O como Secret Wars Tenemos esta época Que es la descalación Que es la primera vez Que el universo cinemático Le está pasando esto Porque antes Todo iba encrechendo Y ahorita está En una época Que se siente raro Y no es ni bueno Ni mal Bueno Si entiendo Por qué la gente Se siente incómoda Porque está cagado Que La conexión Yo las veo ¿Dónde metes Eternals? En estos desmadres O sea Estos güeyes Sacaron una manota gigante En el polo norte Y en ninguna serie Se ha visto así Como Ah mira una mano Ah bueno Por ejemplo Otra cosa que introdujeron Así Este Hawkeye introdujo El universo de Netflix Al MCU Porque ahí está Kimping Y ahí es como de Ah Entonces ya tiene sentido Entonces está culero Porque Sí De hecho Están muy conectadas Todas O sea Obviamente no hemos visto Manos Pero así como Tampoco hemos visto El ataque a Asgard No hemos visto Como cosillas ahí Pero aquí El punto interesante Es de que Este Alguien está gritando Este Aquí lo gacho Es de que Tal vez si están conectados Si está todo en el universo Está igual de conectado Que siempre Pero el pedo es de que No Como que cada quien Anda en su pedo Otra vez Y se siente extraño Porque Pasar del crescendo O sea Yo recuerdo cuando leí Leí Civil War Y no mames Ahora Peter Parker Todo el mundo sabe Entonces lo toma El escritor en turno Y dice No mames Y ahora tengo que hacer Mi historia que ya tenía pensada Y aplicarlo a este nuevo Status quo Y se siente culero Y también si es cierto Es que le falta Como Yo creo que Toda esta fase 4 Vamos a tener esto O sea La verdad yo no creo que Yo creo que vamos a tener Como muchas historias Que cada quien va por su pedo Porque por ejemplo También lo cierto Es que cada entrega que tenemos Tenemos una nueva Amenaza Pero que no se consolidan Todas O sea Antes teníamos que todo Iba creciendo hacia Thanos Pero por ejemplo Ahora tenemos que los Eternals Dicen A los Eternals Que son dioses Que aparecen también En Love and Thunder Este Los Perdón No los Eternals Los Celestiales Ya tienen un pedo Con la tierra Este Cángel Conquistador Ahí está Y es que salen Los Celestiales Salen dos En Amor y Trun Salen dos en Love and Thunder Pero asomaditos Somaditos así Son de esas cosas Que ves como Súper amenazantes En Eternals Y en Love and Thunder Los ves ahí como bufones Bueno no hacen nada Vieron la acción Y ya Exacto Pero en realidad Es como de ellos Van al hub de Zeus Porque van a la orgía Aparentemente Este Que por cierto Pausa Que puta doble moral Que todo el mundo Ay no mames Mis niños van a escuchar Se van a dar un paseo gay Y ahí tienes a Zeus Diciendo Donde vamos a organizar la orgía Y no existe ni un puto post Ofendido De los niños Pero bueno Y se ha escuchado niños Que Bueno Que han estado preguntando Y dicen ¿Qué es una orgía? Sí Pero ahí no han visto Yo no he visto ningún Vamos a ver la G Creo que puedo más Con la Plática Homosexual Con la plática Orgí Como los que están así Son cristianos Te acuerdas Cuando Noé y sus hijos E hijas Estaban solos Y no había como Poblar la tierra Pues mira Todo empezó aquí Así fue Así fue Y no tengo pruebas Ni duda Y por eso Hay razas Porque Noé Dentro de todos Los animales Empezaron a salir Todos los diferentes Tipos de humanos ¿No? Sí Todo ahí Es que no sé Estuvo raro Supongo que es la Solución Cristiana De ese evento Nexus Pero sí O sea justamente Aquí está como raro La verdad Sí se siente Y como le can Por lo que he escuchado O sea Insisto A mí el primer episodio Me encantó Pero a todo el mundo Le gustó el primer episodio Y parece que el pedo Es que sí baja mucho El nivel Es que el primer capítulo Te marca un ritmo Te marca un estilo De edición Te marca un estilo De actuación Exacto Y está bien cabrón Y de repente El segundo Como que todavía Se agarra tantito Pero de repente Se vuelve una serie Típica de Marvel Que es como La acción Las persecuciones Vamos a Diferentes países El malo te quiere matar Cosas mágicas Este Ya los VFX Pues ya no salen Este Y de repente En la última Pues el último capítulo Se vuelve épico Porque pues ya vemos A Kamala con su traje Usando sus poderes Al cien Pero sigue siendo Un capítulo Muy fuera De lo que te vendieron Con el primer capítulo O sea está bien El último Pero igual Si los comparas Los dos Un capítulo El último es épico Y divertido Entretenido El primero Era fresco Era original Y marcaba Por donde debía irse La serie Para que incluso Pues la gente Estuviera diciendo No es que la serie Estuvo chida Estuvo fresca Estuvo guau Hubiera sido una peli Es que es eso Si les costaba mucho trabajo Hacer ese pedo Es que es ahí Donde está el pedo Una home peli O sea también En que Digo Obviamente desconocemos Mucho de lo que hay Detrás de la industria De por qué deciden Hacerlo serie Y no peli Pero yo creo que La peli Obviamente Cuando es película Pues esperan millones De recaudación En cine Y demás La serie Supongo que La expectativa Es menor Que les costaba Hacer un home video En este caso Pero con buen presupuesto Ah si No mira Este es el pedo Que ya te había cantado Que es lo que le va a pasar A playstation plus Y todos estos Lo que quieren es Que la gente Este conectándose Entonces Una peli Sale Turning red Excelente película Sale Le invertiste dos horas Y ya wey Pero en una serie Si pega chido Te aseguro un mes más De que la gente No va a decir Ay si canciones Págalos Eso sí Entonces Ese es el pedo Que la neta Ya es un abuso Porque yo no tengo El tiempo eterno Verga wey Ya estoy Spoiledísimo En Stranger Things Wey Porque aparentemente Ahora todo el mundo Bueno Ahora todo el mundo Ya está cantando Master of Puppets Entonces ya sé Por qué todo el mundo Está cantando Master of Puppets Y la neta Tu primo El fan de Kaba Ahora ya se sabe Master of Puppets Para mí ese no es pedo Para mí ese no es pedo Ya desde la adolescencia Ya me baño Entonces ya no me importa Quien escuche Metallica Ni cualquier banda Que conozca Pero la neta Pues está culo Porque yo ya me perdí Ese momento Yo creo que a mí Me habría gustado mucho Ver ese momento Así experimentarlo Pero es porque Si no estás en el Sideguys wey Si no estás con todo mundo Viendo O sea pinche Pinche The Witcher 2 Wey Ya no lo vi No lo vi en su momento Y ahora a ver Hasta cuándo Exacto A The Witcher Ya no me subí A Dark Ya no me subí A Dark La serie No a Dark 3 Mind Deja ahí Este Oh no O sea hay muchas series Que precisamente Ah La Casa de Papel Este Si Los Juegos del Calamar Si no te subiste ahí Ya vale madre Pero son cosas que no he visto Y que ahorita no me dan ganas Verla Porque pues ya Ya todo lo vi en meme Y ya pasó Exacto Es que es eso wey No te subes al mame Y aparte es como Aparte Es ese sentido Yo me he sentido gacho Porque Parte de Porque no he visto las series No he estado actualizados Porque yo las veo con mi hermano Wey Eso es algo que nos gusta hacer Nos sentamos juntos Y vemos Este The Boys Ahorita estamos viendo El anime de Spy Family Estamos viendo Pues entre Que vemos animes Series Todo eso Y la verdad Ahí si es como democrático Quieres ver Kamala Y el Now we Quiero ver Spy Family Bueno ok Entonces también ahí es cuando dices Pues es que entre todas las opciones O sea La neta ¿Por qué vería Kamala? Se vale preguntar ¿Dónde ven Spy Family o no? No al aire No si si en Crunchyroll Lo estoy viendo ahorita O Fonimation Porque no estaban Fonimation Fonimation no está Ya voy a cancelar Fonimation Ya Ya cancelaron Fonimation Y bueno Nomás checa a ver si es de ahí Este Ranking of Kings Es que Ranking Ranking y My Heroes Son las únicas que estoy viendo ahorita Ya están todos en En Crunchyroll Ok Completo Entonces ya puedes hacer la transición Al Ranking of Kings Está bien Ranking of Kings Es una presión Hizo Hizo llorar el segundo episodio Es que es eso No mames Es que toda esa serie Es una Es una vertiente emociones Empieza a sonar el opening Y ya estoy chillando Wey Acá Ya estoy chillando O sea Y aparte No mames Yo estoy huyendo Que es la diferencia wey Y eso que el anime Es una industria Que está igual Hiper saturada Sí Pero La cosa es que Como ellos no dependen de IPs O sea Si existe Este My Hero Academia O Demon Slayer Que ya dependen de ese IP Un boruto Pero ¿Eh? ¿Boruto? ¿Boruto tú? No te dijo bruto No Fíjate Boruto Boruto tiene el mismo pedo De Star Wars Y de Marvel Wey Que dependen tanto del otro Que es como de nostalgia Traerlo Pero por lo menos La industria del anime Saca cosas nuevas La neta Porque La neta Yo creo por eso Mucha gente se está volteando Al manga y al anime Porque están O sea Ya sé que Es muy competitiva esa industria Y no es más sana Que la La americana Pero por lo menos Oye Todas las pinches series Son Tienen que ser de Marvel Ya entiendo por qué la gente Se está quemando Si Yo justamente Lo que iba a decir Y es a lo que Lo que decían en estos En este podcast Es de que Estaría chido Un descansito De Marvel Del MCU Del MCU Y de Star Wars Ya O sea No es por mal Ya estoy harto Ya me empezó a cansar Y la neta Lo sigo viendo Porque me gustan Pero es que Ay Oye No sé que En unas semanas Va a salir seguro Este Antes estaba chido Por ejemplo Cuando estaba el mame De Señor de los Anillos O Harry Potter Que esas madres Eran anuales Pero por lo menos Sabías que Un año Hasta la siguiente película O sea El mame Harry Potter Te duró Siete años Ocho años Porque la última La dividieron en dos Pero este Por ahorita Con el MCU En un año Te avientan Tres Cuatro productos Cinco productos Estar Wars igual Y es como de Guay tranquilo O sea Ni siquiera me dejas Que una de esas cosas Sea memorable O sea La fecha uno Sigue regresando A Harry Potter Uno o dos Que son películas culeras Pero las ves con gusto No Y si Y se disfruta Güey O sea La neta Ve todo Todo esto Pero cuando alguien Me dice Si te digo Quiero ver Star Wars Voy a ver episodio 3 O la trilogía Y tal vez Rogue One Pero ya la serie es así Yo no me veo El Mandalorian Si Pero en mi vida Pienso volver a ver Obi-Wan O Boba Fett Güey La neta Si los veo Digo WandaVision Winter Soldier Esas series Yo no me las repetiría Güey La neta O sea Y fueron grandes experiencias La neta Yo estoy orgulloso Creo que ninguna Tal vez Loki Loki Pero es que Honestamente Es lo mejorcito que ha salido O sea Siendo honestos Las series Las únicas series que he visto Más de una vez Pues yo creo que los Simpsons Pero en campechano No me ha sanado De la vida una vez Igual Malcom Yo voy en la tercera vuelta De How ¿De qué? De How No más La tercera vuelta Está buenísimo Y siempre Es una sorpresa Porque la olvido Y digo Ay qué mágico ¿Quién será la mamá? Qué mágico El amor sí existe Pero bueno Sí, no, no Es que es eso Como que ya Ya cuesta trabajo ¿No? Es como que ya es mucha saturación Y es por eso que no me sorprende Que las opiniones Sobre amor y trueno Están divididas Están divididas He visto Yo 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 a todos los que he hablado Les ha gustado Pero aparentemente Hay viejos Que no se bañan Allí en el puso Un 7 Un 7 Pero allí No mames Está bien chida esa película A mí me gustó Pero sí he visto Que hay gente Que la odia Lo que platicábamos O sea Sí tiene sus cositas Pero si va a ser Con un mood Tranquilo Relajado Y no mamador Es que fíjate Que Javier Ibarreche Lo puso en uno De sus tiktoks Yo creí que Porque Ibas a hablar De quien tercera persona No es que Javier Ibarreche Se acaba de aventar Un comentario interesante Que es que El universo El MSU ya no es Una saga ¿Sabes? Ya es literalmente Es otra cosa diferente Porque cuando escucharías Un comentario Como el de Esa película es comedia No la quiero ver No la quiero ver Porque es una comedia O sea Cuando una película Es una comedia Es una comedia Pero ahora tienes como esto De que he visto mucha gente Que dice Dios ¿Por qué es una comedia? Me caga Y he visto pendejos Güey La neta no es por mal pedo O sea Tienes todo tu derecho Que no te guste Thor Ragnarok Eso O Love and Thorn Tienes todo el derecho Que no te guste Taika O Titi Pero hay quienes Hicieron un Change.org Para que regresen Al director De Thor 1 y 2 A hacer Thor 5 No mames Tampoco mames Amigos Güey No mames Nadie les gusta Esas películas Y además Y además Lo que está bien chido De lo que hizo Taika Es que Le dio la identidad A Thor O sea Final de cuentas Es el Thor Que vemos en Infinity War Es el Thor Que vemos en En Endgame Desde Avengers Es el Thor Que hemos visto así De más chistoso Más relajado Y está chido Porque todos los demás Personajes son un poco Más serios Y entonces llega Y teníamos a Tony Stark Que era como Comediante Y es que es eso O sea dicen Es que es de comedia A mí lo que más me mamaba De Iron Man 1 y 2 Era los chistes Que se aventaba Tony Que no se lo tomaba Tan en serio Pues Sí Es que ahorita No sé por qué O sea yo creo que es como Yo siento que tal vez No son como Ay es que me caga Que se den O sea no A menos En Marvel nunca ha habido Una película de la talla De Batman De Nolan O sea también No de Batman De ahorita De ahorita wey Es que es eso De hecho ahorita Me puse a rever Y creo que me gusta más El nuevo Batman Otro día lo hablaremos Pero Lo que sí me he dado cuenta Wey Es de que Sí Marvel nunca ha sido así Y eso le ha funcionado Porque es lo que hace Que Marvel esté chido Wey Porque Ya es la esencia De la mar Ya es la esencia De todas estas películas Yo creo que no es tanto eso Yo creo que la gente Ya se está saturando Creo Y porque Yo lo que Yo casi todas las críticas Que he visto De Thor Love and Thunder Es justo lo que me acaba de pasar Es que la gente Le mamó Ragnarok Y el pecado De Love and Thunder Es que no es tan buena Como Ragnarok Según muchas personas Que he visto Entonces Yo creo que ese es como El gran pedo Ahí No sé Y también el pedo De la comedia Como siempre Es que la comedia No le cae a todo el mundo O sea Yo quiero decir La única escena Como saben Yo siempre veo escenas Y digo Esta no me gustó Yo quiero decir La única escena Que no me gustó Los niños La parte de los niños ¿Por qué los niños Están dormidos? Se están en la destrucción Se están peleando afuera Se están peleando afuera Y los niños Están jetones What the fuck? Y también eso O sea de la motivación De que tenemos Este villano Que mata dioses Y su mayor travesura La mayor travesura De la peli Es robarse un chingo De niños Deja Porque además es eso El vato es el Mata dioses Pero su crimen En la película Es robarse unos Unos chamacos Y atormentarlos Es como Y es que también Regresamos un poco No sé qué pasa En la producción De esa película Porque según Dice Taika Hay como una hora Dos horas De material Que él decidió Quitar Había Habían personajes La que es esta Cersei De Juego de Tronos Era un personaje Relevante Que era una diosa Y nunca salió O sea Y eso se perdió Había un planeta Completo Habían escenas Donde El carnicero De dioses Mataba dioses Porque nada más Lo hemos visto Hacerlo fuera de cámara Yo creí que Yo creí que iba a aparecer Acá contra Los días Justo Es que es Como que De todos Nalgas Yo creo que es el mame De mantenerla familiar ¿No? O sea Si vamos a decir Orgía Pero vamos a hacer Que O sea Vamos a decir Esa palabra Porque los niños No saben Que chingados Significa Vamos a ver Las nalgas A torre Yo tengo El presentimiento De que Hubieron tal vez Pedos En producción Y es por eso Que Taika Ha dicho eso De los defectos Especiales Y el Cuando le han dicho También salió Chisme Con Este Con Doctor Strange ¿No? De que también Había como una versión Más Apegada A Raimi Que tenía que ver Más como con sus ondas Y demás Pero que si tuvo que ajustar Como a Al canon Del MSU ¿No? No y justo también Si porque habían Si he visto que hay conceptos Como concept art Que estaba interesante Porque hay que recordar Que antes de Raimi Había otro vato Que era el que hacía Películas de terror Que él era el que había hecho El primer boceto del Dian Y que no se lo aceptaron Entonces aquí la cuestión Es de que No sé si hubo pedos En producción Y Cuatiti Como que se está desquitando Porque en un punto Le dijeron No Porque él le ha dicho Abiertamente Hay una Hay como dos horas De película que corté Y la neta Nunca van a ver eso Porque a mí me cagan Los cortes de director Todos los que hacen Cortes de director Son unos pendejos Porque Sacas tu película bien O no la sacas No regresas Eso fue un pito A Zack Snyder O sea Si no Si no No se lo merece Porque el vato Se fue por pedos mentales Y regresó Para darle el gusto A la gente Si no no Pero yo si estoy de acuerdo Porque Porque entonces Es este No sé La versión del director Es una cosa Y entonces Que la otra ¿Quién la dirigió? ¿Su mamá? Si exacto Es que bueno Más bien yo creo que Me disculpo Por haber metido a Zack Snyder Me pido es que monetizó Su versión Me pido es que monetizó Su mamada Esa de varias horas Pero es que también Es ese punto ¿No? Una película Ah es que Puede ser de cuatro horas Sí güey Pero ese punto Ya es una película No pero no Dejemos de meternos Con Zack Snyder Porque el señor Pero el punto De lo que dice Este Pero lo que dijo Sí güey Pero estuvo culera Este Está bien Che Zack Snyder El corte de eso Igual es la misma Estás diciendo Que te cagó El corte de Zack De la liga de la justicia No mira Pasó de un bodrio A una película Me Pasó A la madre Mira yo regularmente Yo regularmente Estoy de tu lado Pero ahí si ya Te estás dolando la barda Güey la neta No estuvo chido güey Y te lo voy a decir Porque una película Una película Seguro porque la viste En la peor silla Del planeta No 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 Una película Se disfruta de corrido Si necesitas hacer pausas Nunca las hice Nunca las hice Yo tampoco ¿Viste las ocho horas Güey que dura esa película? Esa es pura mamada Con los papás Con palomitas En pleno En el punto más álgido De la pandemia Estuvo bonito Hace mucho No veíamos una peli así No güey No es cierto Era una serie Era una serie Javier No te despies Porque ya Estás viendo Una serie Que no estaba diseñada Para hacerlo Y la neta Es porque las personas O sea Agregó que sí Ok Que chido Que tiene Es un culera Y el punto principal Que era lo de Huayca 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 Taetiti Huayca Taetiti Huayca Taetiti ¿Qué güey? Ajá El pedo de Taika Era de que Dice que Cuando tú tienes que hacer una película De hecho eso lo dijo una vez Scorsese Que El momento en el que sabes cómo debe ser tu película Es cuando ya la hiciste Y ya te das cuenta de todos los errores que cometiste Y la neta es lo que Taika dice No mira Cuando tú haces tu película tienes que sacarla Así Y si crees que lo pudiste haber modificado Me queda claro que sí pudo haber pasado Pero ya es tu compromiso como director ¿No? O sea Vemos a Las como 20 versiones extendidas Del Señor de los Anillos Y la neta no es una película diferente Nada más es una película más larga Y como fan dices Qué chido que hay una versión más larga Pero la neta Pues no sé Pero bueno Eso es lo que dice Taika Ya ese es su pedo El punto es de que Él Yo no veo por qué ser tan proactivo Con todo lo que le recortó Si no es como que Hubo un pedo ahí dentro del De la producción Sí Y era como medio Nah Porque luego no sé También el pedo de Taika Es que nunca sabes cuándo está bromeando Y cuándo es genuino ahí Porque él también hace muchos chistes Realmente es muy comediante Le pasó a James Gunn Y ya no está en el MSU Así que aguas Guacataiti Ya va a regresar wey Ya va a regresar Pero pues ese es como el deal Pero bueno Ya hablando de la película ¿Qué les pareció camas? Es que Híjole No me puedes decir Que apenas vamos a empezar a hablar de Thor Porque ya nos están corriendo No pues ya nomás vamos a acabar Nuestro review Y ya Los pibes van a parar La próxima semana Ok 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 Como Nes Entonces ¿Qué les pareció? A mí Thor Thor Estuvo ¿Sí te gustó? O sea más allá de que Aparentemente no te gustó Que los niños durmieran No 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 Siempre Siempre tengo un pedo Con este tipo de cosas Hay algo que rompe tu suspension En la de China O lo que sea Fue el dragón Que nadie habla del dragón En la de Miss Marvel Que al parecer Al señor Al papá En la de China 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 Yo escuché China Guy Y eso es súper racista Yo dije No dije eso Este Ah No En Miss Marvel Fue que el papá Se impresionó Porque le dieron Una Alexa Al parecer Pero Mi hija tiene poderes Es normal Y bueno No Pero tal Me gustó mucho Me gustó Yo la verdad Doctor Strange Me había dejado Muy mal sabor de boca Porque ella Decía Es lo mismo Sí Como que Decía Oye Es que ya es como Que lo mismo Nada más Algunos chistecitos O sea Como que yo esperaba Mucho de Doctor Strange Por todo esto De que iba a ser Los universos Y que al final Solo fue un universo Entonces No sé No sé Como que ya iba Yo decía Bueno pues va a ser Otra película De superhéroes Y no espero nada Me divirtió bastante Me lo pasé bastante bien Me gustó la trama Me gustó este Jane Me gustó Thor Y sus nachitas Las llamas Gritonas Cabras Cabras Un punto que siento Que ya explotaron Mucho el chiste Pero aún así Dije Está bien Está bien Supieron cuándo Acabarlo Supieron cuándo Terminar con ese chiste De las llamas Este Son cabras ¿Qué? Son cabras Ah perdón De las cabras Perdón Que las mismas Hacen suéteres Con sus pelos Perdón De las cabras De las cabras Que tenemos un sonido En fenomenal Que ahora ya nos va a recordar A Thor Por eso Por eso A ver Te vamos a Lo vamos a usar Lo vamos a usar Mientras tú sigue hablando Se llama grito intenso ¿No? No Grito de cabra Sí Ya está Grito cabra Este Perdón De las cabras Ah Pero en sí Los efectos especiales A mí me gustaron No sé por qué El señor No le gustaron A mí me gustaron mucho Este Y tuvo su lado familiar Muy bonito Que digo Ah bueno Está bien ¿No? Porque Habían cosas que Estas películas Ya no involucran Tanto a los niños Y me gustó mucho Que al parecer Involucraron a los niños De todos De los actores A todos los hijos De los actores Sí Y entonces Fue como Ah bueno Qué chingado Entonces Es que era eso Mandarlos a que Vendieran chicles En la avenida Andarle ¿No? Pero En conclusión A mí me gustó mucho La película Tuvo muchos buenos Efectos Muy divertida Y creo que yo Si la volvería a ver Ok Esta y la de Ragnarok Las volvería a ver Sí Es que es así Cosa que nadie ha dicho Para Thor Uno y dos Viejos pedorros No Esos malos Tú alguien ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció? También me gustó mucho Yo fui muy fan De todo el primer De todo el primer acto Me hubiera gustado Ver más De los Guaranes de la Galaxia A mí Cuando se va con ellos Me vendieron la idea De que íbamos a ver a Thor En Guaranes de la Galaxia Volumen 3 Es una decepción Que eso no va a pasar Una gran decepción Porque pues entonces Este No sé Siento como que hubieran Era un buen Era un buen match O sea Si era Me gustó Pero igual que nos vemos Si no va a pasar Batalla de ego Es que pues ¿Quién sabe? O sea Puede que sí Porque ojalá que pase Volumen 2 Volumen 2 Pasa antes de los eventos O sea Como que la línea del tiempo Volumen 2 Pasaba antes de ciertas películas Entonces podrían decir Que volumen 2 Pasa antes de Love and Thunder Podrían La verdad Mira ojalá que no Porque entonces Estarían retrocediendo En lo que yo quiero que hagan Es que me desarrollen Mi siguiente endgame Ya no quiero que me manden Para atrás Mándenme para adelante Puede ser que en una parte Esa como antes de Thor Y luego después Me gustó este split A la Van Damme De este De Thor Cuando detiene dos carros Con sus piernitas El chiste este De cuando se avienta Con su hacha Y luego sale volando Por atrás O sea Es que no sé Como que Es un humor muy Pues muy millennial Muy Muy en onda De Waikata y Kipi Y este No sé Eso me terminó Por cautivar Era lo que le critiqué En su momento En Ragnarok En su momento Yo era de los amargados Que dijeron Que no les gustó Tanta comedia En Ragnarok Esta película Me triggerió Quererla volver a ver Para Para ya verla Como más relax Es otra actitud ¿No? Sí Este chiste también Como visual De cuando van en la lancha Y chocan con el planeta Y que parecía Que todavía estaba bien lejos Eso también fue como Ay No Son cosas que Si te sorprendían Porque si fue como comedia Que no ves venir O sea El grito de la cabra También fue como de No mames Hizo un meme Todos esos momentos Fueron guau O sea Si tiene pedos Con el villano Que nunca lo ves matar dioses Con el tema de los niños Con superpoderes Pero creo que son cosas Que pasan a Segundo plano Cuando dices Esta es una película De superhéroes Palomera Divertida Digerible Para irla Y desconectarte Y pasarla bien No es pretenciosa Porque creo que El mayor enemigo De Doctor Strange En el multiverso De la locura Era su título O sea Tu película se llama Multiverso de la locura Y no pasa Y además dura un chingo Tu película Que pedo La que me da miedo Por lo mismo Es la que viene De Ant-Man And the Wasp En Quantum Mania Que es otra vez Su pinche título Grandilocuente Que va a terminar siendo No lo único cuántico Que hay ahí Va a ser un libro Un libro de crucigramas Es mi libro De la hija De Ant-Man Si Que en defensa De Quantum Mania Por lo menos me encanta Que Scott ya se ha burlado Un chingo de eso De como dice Ustedes además le ponen Cuántico a las cosas ¿Verdad? O sea Debo estar hablando Porque justo esto Es Quantum Mania Y es como si Ya vale Todo va a ser cuántico Si, si, si Entonces si está Si está ahí curioso La neta Y pues eso Eso es lo que opino amigos Y también nada más Retomarla Una conclusión rápida De De Kamala Que la vamos a volver a ver En The Marvels Que parece ser Que es la secuela De De Capitana Marvel De Capitana Marvel Eso me interesa más Porque me Yo creo que a las dos Les beneficiaría mucho Tener una interacción Para desarrollar Ambos personajes Pasa En la escena De poscritos Pero ya la verás No te voy a Eso no te lo voy a Spoiler Spoiler Nada más para que te esperes Pero siento que esa dinámica Está interesante Porque aparentemente Desde el Mandalorian La fórmula es Toma un personaje adulto Y ponle con algo tierno Es como de Ah si Hawkeye Dale a Hawkeye bebé Todos dicen Mandalorian Pero empezó Logan Ah si Logan Lo hizo antes Todos es como de Si agarra Y tendrá su versión bebé Es como Hawkeye Ahí está Hawkeye bebé ¿Su versión bebé? Estamos a nada De que nos suelten Los Avengers Baby No la neta Todo esto Si no Si nunca Si no sacan En la fase 5 Young Avengers Con Florence Pugh Avengers Baby Se tiene que llamar Avengers Baby Para que ven Avengers Baby Es que es eso bebé Yo mira Ya nada más para sacar Yo creo que la película El humor me encantó Me gustó casi tanto Como Bueno las dos me gustaron mucho Ni siquiera voy a compararlas Me gustaron bastante Yo creo que el humor Es muy bueno A mí me gusta mucho Casi todo lo que hace Take a What It It Desde What We Do in the Shadows A A Jojo Rabbit Entonces La cosa con él Es que él También es como Su mensaje casi siempre Es como muy wholesome Y es jocoso A veces es cursi Pero hay veces que Está bien escuchar eso ¿No? Como de No aquí lo importante Es el amor ¿No? En Jojo Rabbit El racismo se acaba bailando Entonces de cierto modo Es cursi Pero me gusta ¿No? Y el humor que trae Está muy chido Yo creo que Thor Está en su mejor iteración Porque la neta El güey en los cómics Me da un chingo de hueva Y porque la gente Es que mira La gente Fuera de mamada Nadie es con nadie Lea un puto cómic de Thor Así que dicen No es que Thor Es un personaje súper chido No no La gente tiene una idea De cómo Thor debe ser En los cómics Que es una idea extrapolada De cómo es Thor En la mitología El Thor serio Y mamado Que la gente está esperando Lo van a ver En el juego de God of War Claro fue a Ragnarok Ese es el Thor Macho Súper chingón Que vamos a ver O no Va a ser cómico también O no ¿Qué onda mi cratas? Voy Vamos por unas chelas Cratas Sí Y sale volando En su miel Y era así Entonces Aquí cosas que me gustaron La neta Me gustó mucho Que Jane Foster Fue un personaje Que me valía un chingo De madre Y aquí se me hizo Un excelente personaje Me enojé Me enojé Cuando me la quitaron Y ya después aplaudí Cuando me la regresaron Sí Bueno no te la regresaron Nada más le dieron No 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 Sí Pero para mí eso fue Suficiente Sí Y suficientemente Poderoso Como para que regrese Después No wey Yo creo que ya Es su despedida Ya bien El Valhalla Sí te regresa Me gustó No En el Ragnarok Que ya pasó Wey Este No o sea Porque aquí Lo interesante Es de que El Valhalla Es un reboot Ahí están todos Los personajes Que matan En Fortnite Antes de que Los regresen Al mapa No wey Pues te digo Aquí Se me hizo padre Porque por un lado Yo creo que es un buen Círculo Porque recordemos Que toda la película Empieza porque Este dios hijo de perra Le dice a Gor Que el cielo no existe Y que nada más Y lo dice para chingarlo Porque sabemos Por Moon Knight Por Black Panther Y por la escena Pues que sabemos Que el más allá existe En el universo Marvel Nada más que este wey Es un hijo de perra Y quiere serle Quiere serle jodida A la vida a Gor Antes de morirse Y empieza todo Esto Entonces está padre Que la película Empieza como No, no existe La vida después De la muerte Y justamente Al final Es como Ah, sí existe ¿No? Como cerrar chido Todo ese arco Me gustó mucho La verdad Siento que Esta Natalie Portman Tuvo como Un buen Una buena salida Ya de Del MSU Y le dieron Una relevancia interesante Me gustó Me acuerdo que Cuando sacaron Las entrevistas Este en algún momento Como que se tició Mucho de que Esta onda De que Valkyria Y The Mighty Thor Iban a salir De cierto modo Siento que fue como Baitear a los LGTB Pero la neta Me gustó más esto Porque yo creo que A la historia Le ayuda más Que no exista Un triángulo amoroso En esta onda Sí Porque A mí se me sospecha De que Ah no mames Va a ser como Medio incómodo Y siento que Esta historia Iba para una dirección Siento que Esto nomás Estaría Tal vez En esas tres horas Que corto Tal vez En esas tres horas Porque sí se ve Que hasta Valkyria Sí le movió No pues Le dice Le dice Ah pues Estamos Los dos estamos Luchando por la misma Morrilla Le dice ¿En qué equipo estás? Estamos en el mismo equipo En el equipo de Jay Estamos en el mismo bote En el bote de Jay Y pero como que se queda Un momento Pero Pero no se pone Y el momento gay Es lo mejorcito Que es lo de Este Korg Que Que al final Su pareja Dwayne Que es una roca Dwayne Que es la roca Ay no sé Este chiste bien pendejo Y lo amo Lo amo Me gustó la verdad Es una gran película Yo creo Pero tal vez Ya estamos viendo Y he visto mucha gente Que ha estado como rankeando De la fase 4 ¿Cuáles son sus películas Favoritas? Creo que hasta ahorita Sigue ganando Spiderman Spiderman Como evento se me hizo Pero así Película Completa Shang-Chi es la que más me ha gustado De ahí Siento que tiene un buen villano Tiene un círculo Y yo Yo si me siento todavía La fecha bien hipster Diciendo que a mí Si me gustó Eternal Porque ya vi que En general La raza La gente no la gustó Pero Este no está buena Sí Es que es la cosa Yo creo que Es que la cosa Es que Marvel Aún en sus Peores momentos Tiene un sello Es como Nintendo Tiene calidad Así sacando Regresando al tema Del principio De que Tal vez no te da Toda la carnita Pero hay un buen Producto ahí Que es algo que no Que por ejemplo De ese no se puede Jactar de que tiene O sea Cuando Hay que admitir Lo que de ese Cuando la caga La caga sabroso Pero aquí como que No te puedes enojar Porque al final Si te da una buena Película Al final de todo Sí Y pues bueno Pues Podemos leer Los comentarios Aquí en Xenomenoide En Xenomenoide Tenemos luego errores Tenemos problemas Pero es porque Nosotros no Crunchamos A nuestros A nuestros colaboradores Y es por eso Que vamos a A todos los patreons Que están pasando En este momento Este no te olvide Así un No Los nubes Nuestros patreons Y somos nosotros Cuatro Sí Saludos también A CEL Que no le hemos Mandado un saludo En este Saludos Al cumpleañero Al cumpleañero Feliz cumpleaños Del bebé Lo queremos Lo extrañamos Lo Lo amamos Lo amamos Aquí Lo nalgamos Hace el corazón David Antes de pasar A lo último Que hacemos comentarios Quería comentarles Que ya empezaron Este Mario Se pierde todo Por no ver la llamada Estaba abriendo Los comentarios Ah perdón 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 Ya Que justamente Solamente quería decirles Rápidamente Porque Acaba de estrenarse La serie Resident Evil No quiero decir Ninguna spoiler Veanla Lo único que les voy a decir Sí Vale La pena Es que wey Ya la cosa que sale De Resident En live action Es caca Y no quiero dedicarle Tiempo A otra Caca O sea No vi la película No vi la película Última Que salió Porque ya todo el mundo Dijo que fue caca Sí No lo veas Este Ovelas Por el morbo De por qué fue caca Imagínate Bueno Si va a haber Morbius Hasta que ya la pongan Gratis En mi Disney Plus Este Bueno Resident Evil Híjole Cabrón Pudo haberse llamado Al ataque de los zombies Y creo que Va bien O sea Va bien por dos Los dos primeros episodios Va bien Me está Interesando Le doy un 6 7 Este Pero nada Resident Evil No tiene Ni los calzos Nada más el nombre Wey Que sale la Pinche empresa Umbrella Y tal vez el nombre De Wesker Y ya Eso es todo No sale Claire No sale Jill No sale Leon La historia está basada En Wesker Y sus hijas Y sus hijas Y sus inexistentes Hijas de los videojuegos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La historia va La historia Va en dos Tiempos La historia empieza Como en el futuro En el 2036 Donde La tierra Valió verga Por el virus T Por el virus T No por el virus G No por los uroboros No por todas Estas madres Que salieron después No El virus T El primero Valió verga Por eso Ok Este Y la mega miseta Entonces Es esta historia En el futuro Donde una de las hijas De Wesker Ya grande Está intentando No sé Ni qué está intentando Hacer Sobrevivir Sobrevivir Porque el mundo Ya se fue al diablo Es el tipo de cosas Que hacen la gente En películas De zombies Sobrevivir En el pasado Y en el pasado Pues te cuentan La historia De cómo Wesker Lleva a sus hijas A esta Como esta comunidad De Umbrella Que hizo Estas casas De Umbrella Porque ahí tiene Todos sus empleados Viviendo en una Ciudad Supongo que New Raccoon City O algo así se llama Amigos No sé Me está interesando Pero O sea Mejor que La mierda Que nos dio De película Sí ¿Tiene algo que ver Con Resident Evil? No Recomiendo que la vean No sé Déjenme la cabo Vamos a ver Los comentarios Sí me voy a esperar Sí me voy a esperar A que menos A que la acabes de ver Un nuevo show We Rápidamente Los comentarios Dicen Acuérdate que si hubo Que si hubo Comentario De Bicho Franco No No lo sé Leí Yo no sé Ah sí sí Exacto Paolo Blink Empieza diciendo Tercero Perfecto Sale a lo ver Dice bueno Martín Anzaldo Nos dice Vives de este video Donde Rafa Muy Muy feo Es que yo Te dije Que a mí Nos invito Ok Arturo Mi cumpleaños Arturo Dice Este Like si te ha pasado Que era Que era Que era Que era No pues Este No pues De que era El show En vivo Están viendo Show Del show Del show Luego Digi Bueno Digi No me acuerdo De Jaira Digi Dice O sea Los papás No quieren ver La G Pero si el teléfono Negro Y si Tor Imagínate Teléfono Negro Que es lo que les decía Que si hubo Chamacos Si nos dijiste Eso En el Show perdido No creo que si se los dije En ese show Donde comentó De Jaira De Jaira Ah no Más bien en ese Si Es que si El perder un show Nos sacó mucho de balance Amigos Perdona Ah Vamos a ver Que más Martín Alzado Dice Javier Está diciendo Tantas veces Retro Que no sé Si estoy Escuchándolos A ustedes O al Mad Hunter Comentario Javier Nada Que coma caca Que coma caca Porque si no le gustaron Mis tarjetitas Puede comer caca Ah Martín Lanzado Dice Yo solo entré a ver Los tres segundos En los que Hablan de la velada Del año 2 Ah de su peda Supongo que fue eso No la velada Del año Es donde Este No es donde Peleo Star y Gameplay Velada No según yo Es que Es que también es eso Gorras Hay veces que si Te tengo uno que descifrar Según yo Hablaba de la peda Del pedón Que se pusieron En los Game Awards O en el aniversario Del año 2 Ah Pero no No la velada No la velada Del año Es la de Ibai Donde se peleó El gameplay Ah ok Ok Mira vamos Yo confío Yo confío En Javi Ok Era Ibuki Sakura Y ya duran Más de 30 seguros Mis machos Contra el güey Ahí está Ah con Este Con Eric Ajá No sé Con Ibuki Sakura Ah sí Con Eric Sakura Habi nos dice El verdadero tema pendiente Es el name reveal De sus pipis Y lo vamos a poner En un especial Algún día ¿Cómo le dices A tu pipi? ¿Cómo le dices a tu pipi? No, no, no No hagas 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 Y si dicho Te ves cada vez Ya viene Su streaming De Cumpleaños Vayan a verlo Porque va a armar Un karaoke Yo lo voy a cantar Las mañanitas Porque se las canta El rey David Va a dolar Ah Que meco Arturo nos dice ¿A quién me gusta Espartacus? No sé si se puede ver Está muy buena Soy fan Veanla si no la han visto Luis Arjona nos dice Yo quiero saber ¿Qué? Arjona dice Yo quiero saber Que internet usa Baby Para nunca Contratar Fivertel ¿Cómo? Quiero saber Que internet usa Baby No pero Ya nos dijo Easy Tengo Easy Easy Y se supone Que es de los Paquetes más mamones Fivertel Según yo También puede ser Mi cable de internet Hay muchas cosas De informática Que yo desconozco Amigos Este setup Que tengo Es gracias Al Espíritu Santo Y a que tenemos Amigos muy listos Como Seal Y Eddie Wolf Lalo Y Eddie Wolf Síganlo Luis Arjona dice Por favor Dele sepa El Metal Gear Solid 5 A ver si con eso El juego se siente completo Reestablezcan El Kojima Cot El Kojima Este Ajá Creo que algún día Vuelva No verdad No Esa relación Ya está más que perdida Ya cortaron feo Es como Johnny Depp Con Amber Heard Sí Agarraron la puta Entonces ¿Cómo verían Este Ahorito La peda Y eso fue hace dos semanas Puta No Peor tantito Si estaba ya Tardío En el show perdido Ahorita está todavía Más perdido Sí El Javier del espejo Tomó posesión Del Javier regular Efectivamente El Javier Que le está dando Ahorita el smashito Exacto ¿Verdad? Sí Es el vicio Pablo Blink Dice Te tengo una pregunta Javi Cuando hiciste ejercicio En el stream pasado ¿Qué tanto porcentaje Te cansaste? Como Como si estuvieras En una gravedad Tan alta No sé Igual la otra vez Que leímos este comentario Yo me puse a pensar Y dije Ah Yo creo que Comparado con hacer Otro ejercicio Y el no Del esta Pues Sí La neta Sí está cansado Yo estoy meditando Comprarme el Ring Fit Porque creo que es la única manera En la que voy a hacer ejercicio Un hermoso mapa No Y la verdad es que sí está padre Y el nivel de estrategia Del elemento RPG Que trae el juego Está muy divertido La neta Está bueno Y Yo creo que sí Si está pesado Porque ahorita Cómpramelo Paolo Cómprame el Ring Fit Por fa Un placer Sí Dice Pablo Me pasó con Seal Que me lancé un rap A una especie de poema Bien chistoso De que Seas Estuvo riendo tanto Que hasta Ferroeléctric Para accidentes Sí Sí Siguiente por favor De nuevo Pablo Ahora sí se me hubieran Se me dio un buen de risa Por eso Ambos los podcasts Y los emociones Nos estábamos riendo De cómo su mamá Lo regañó Porque iban las pantallas Ah Este Y la action De nuevo Con la Semana Finomenoide Finomenoide Nos hacía falta Nos hacía falta El finomenoide La semana pasada Finomenoide Hubieron solo dos Y dice Yo creo que esto Se ha de ver Más hermoso En chiquito Así le dije Eso suena a Javi Ese fue mío Sí Lo dijo Otra vez Estamos oyendo El show En el show O sea Me encanta Me encanta Y Mario Lo capta El chiste Está como Ya me lo pasé Podemos dejarlo Podemos dejarlo En incógnita La segunda es Pero media hora Complace Media hora Es suficiente Wow Que me hubiera dicho Curiosamente También suena Lo dijo Miren Yo solo digo Que a todas las chicas Yo las invito A que un día Hagan la plancha Y ya saben Cuando estás haciendo Es para la promen Haces plancha Minuto y medio Y después de eso Nunca van a volver A decir que un minuto Y medio No es demasiado ¡Boom! Y con eso chicos Y con eso Cerramos este Bonito Ah no Eric Mika dice Yo le brinco Que se armen Los amistosos Madrasos Ya también platiqué Eso no es necesario No, no, no Ya se acabó el show Muchas gracias A todos por seguirnos En En este show Ya también platiqué con él Y sí Él sí Luego luego respondió No como Eddie Wolf Con el boxeo Él sí dijo Que sí le entra Algo ahí Con Javi Que nos lo invitemos Y que jala Va, va, va Va, va Es como cuando A Ari Gameplays Julio César Chávez La entrenó Yo te entreno Bebé Yo te entreno No mames Chica tu madre Te voy a entrenar Dándote ánimo Es lo único que necesita ¡Ánimo! Ánimo Montana Los comentarios Por favor sigan comentando Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales En Twitch Twitter TikTok YouTube Aquí donde nos están viendo Y depositenos dinero En Paypal También depositenos dinero En Paypal Amigos Amigos de La ciudad Que nos visitaron En el día de la comunidad También Gracias por seguirnos apoyando Sí Estuvo muy padre Los queremos mucho Y todo lindo con ustedes Síganos Porque vienen más stickers De los demás días de la comuna Los hermanos estuvo fino Estuvo muy muy fino ¿Qué se le habrá ocurrido? La liga estuvo mejor Que el día de la comunidad Porque sí se me amaron Con Starly Se me amaron Bueno Pues este Mario Bueno Nos vemos en el siguiente Ceno Show Donde tal vez Y solo tal vez Él esté de vuelta Javier Está aquí Y David También Esté aquí Y yo ¡Suscríbete al canal!